Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre Porque ese nombre, sobre todo nombre Todos, todos alaban Señor Que ese nombre, sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Porque ese nombre, sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque ese nombre, ese es el nombre victorioso de Jesús Amén Gloria a Dios Vamos ahora a la palabra del Señor Pero antes de eso, un ratito O vaya ya buscando San Juan capítulo 15 Ese versículo Que versículo Aleluya Y 18 adelante El mundo os aborrecerá Sobre todo usted que se va a bautizar Sepa Que viene una iglesia gloriosa Pero va a tener prueba Va a tener luchas Porque el diablo nos aborrece Para que usted cuando venga Va a decir Mejor no hubiera venido No Aleluya Usted no reniegue las cosas de Dios Por más que tenga pruebas, luchas Nada Diga como Aunque Jehová me quitare la vida Él será mi Salvador Amén Pero antes de eso Quiero anunciar Una nueva división En la iglesia Pendejo Está la cosecha En Pacanguilla Y ahí en Pacanguilla Tenemos un local alquilado Desde que comenzamos ahí Pequeñito Pero ahí están Los hermanos Pero ya se acabó el contrato Estamos construyendo una nueva obra Todavía no la terminan Posiblemente a finales de noviembre O diciembre Ya la están entregando Pero como el contrato Se nos cumple En este mes de octubre Lo vamos a dejar ya local Y nos vamos a traspasar momentáneamente A la edición Avenida Panamericana 1583 Atención Pancaguilla La nueva edición De la iglesia Pendejo Está la cosecha A partir del primero de septiembre Va a funcionar En Panamericana Número 1586 Frente a un grifo Salida a Chiclayo De Pacanguilla Saliendo hacia Chiclayo Ahí se encuentra Este local En la misma Panamericana 1583 1583 Frente a un grifo Salida a Chiclayo Dice el nombre del grifo Pero no lo queremos anunciar Porque nosotros no Hacemos propaganda Nada Hay un grifo Hay un grifo Frente a ese grifo Ahí está Va a funcionar Momentáneamente Puede ser dos meses O tres meses Hasta que terminen El local propio De la iglesia Pendejo Está la cosecha En Pampacanguilla Y se inaugure Cuando se inaugure Ya Los hermanos Se reúnen ahí Hasta que Cristo venga Amén Lo oración Que viva Entonces ya les hago esto Avenida Panamericana 1583 Se van a reunir Momentáneamente A partir del Primero de Noviembre A partir del Primero de Noviembre Van ahí A congregarse En este lugar Lo oración Ahora si ya vamos Vamos a Otra cosa A la palabra de Dios Aleluya ¿Quién sana? Cristo Jesús ¿Ya ha encontrado La cita bíblica? Nos ponemos de pie Aleluya Pónganse de pie Para escuchar Con reverencia La palabra de Dios Amén Las cosas de Dios Hay que tener Bastante respeto Ya Porque Dios es Dios Amén Rey de reyes Y Señor de señores Aleluya Él es amor Misericordia Pero también Es fuego Consumidor Amén Vamos a leer En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo La palabra De Dios Dice En San Juan Capítulo 15 Versículo 18 El mundo Os aborecerá Si el mundo Os aborece Saber Que a mí Me aboreció Antes que a vosotros Estás en su Biblia ¿Sí? Usted que se va a bautizar Estás en su Biblia ¿No? El que se va a bautizar Tiene Biblia ¿Ya? Y crean lo que dice la Biblia ¿Ya? Para que cuando Acontezcan No se preocupe Pues nada Escrito está Que eso me va a acontecer Pero yo estoy yendo A la vida eterna Ahora Señor Que me vean Seguimos Versículo 19 Adelante Si fuera del mundo El mundo Amaría Lo suyo Pero porque no soy Del mundo Antes yo Os elegí Del mundo Por eso El mundo Os aborrece Acordado De la palabra Que yo os he dicho El siervo No es mayor Que su Señor Aleluya Si a mí Me han Me han perseguido También A vosotros Os perseguirán Y si han guardado Mi palabra También Guardarán La vuestra Hasta ahí No me vamos Ahora Vamos sumando Comienza así Gloria 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 a Dios Glorioso Dios Y para celestial Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Dios mío Por tu palabra Ayúdanos Señor Alimentamos estas almas Aleluya Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias Señor Míranos con piedad Con misericordia En el nombre de Jesús Abre nuestro entendimiento Señor Ayúdanos a guardar Tus mandamientos Y a ponerlos por obra Mi Dios Alimentamos estas almas Señor Gloria a Dios Gloria a Dios En misericordia Ten piedad Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Haz que la iglesia Aprende a costar la cosecha Siga creciendo Siga creciendo Señor Es tu iglesia Mi Dios En el nombre de Jesús Y reprendo demonios Reprendo Espíritu marino Salgan demonios Salgan demonios Salgan En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Tome asiento Aleluya Gloria al Señor Siéntese Y escuche con mucha atención La palabra de Dios Amén Escuchen con mucha atención Y haga lo que la Biblia dice Y cada vez que nos pase algo Acordémonos de lo que la Biblia dice Ya Aleluya No seamos vanaglorios No hay que ser vanaglorios Así Dios nos interesa grandemente Hay que ser manso Y humilde de corazón Considerando a los demás Como a superiores A nosotros mismos Dice la Biblia Gloria a Dios Eso dice la Biblia Y eso hay que hacer Eso hizo el Señor Jesucristo Aleluya Por eso que Dios le habla del cielo Y le dice Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A él oír Amén Se oye a uno Que hace la voluntad de Dios No a cualquier persona Y a su nombre Amén Aquí el Señor nos advierte Que el que quiere ser salvo Primeramente Jesús dice El que quiere venir después de mí Niéguese a sí mismo Y haga lo que yo vivo El mundo hace lo que quiera Porque también está escrito Para el mundo Al mundo le dice De todo lo que te venga en gana Para hacer Hazlo De todo lo que te venga en gana Para hacer Hazlo Según tus fuerzas Porque al infierno Donde vas a ir Esas cosas No hay Ya le está diciendo Que el mundo Puede hacer lo que quiera Porque tiene libre albedrío Nosotros también Por si acaso Hemos pasado De muerte a vida Pero seguimos teniendo Libre albedrío Por eso Pablo Cuando ya está convertido Dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene ¿Por qué no me conviene? Porque si hace de todo Se va al infierno Pero si hace lo que Jesús dice Se va a la vida eterna El Señor Jesús Dice a todo El que cree en Él Aleluya Dice Gloria al Señor Aleluya Venir en pos de mí Y niegate a sí mismo Y haz lo que yo te digo Niegate a sí mismo Hacer lo que tú quieres Lo que hacías en el mundo Porque ya no eres del mundo Si no eres pueblo de Dios Aleluya En el mundo te vengabas Con el que te aborrecía Ahora ya no Aleluya En el mundo tenías ira Tenías contienda Ahora ya no Ahora es mansito Ya no haces contienda Porque el siervo de Dios Que quiere ser salvo No es contencioso Sino amable Para con todos ¿Quién vive? ¡Misos! Ya eso se llama Morir en la carne Entonces Jesús Dice Si el mundo se aborrece Saber Que a mí Me aborreció Antes que a vosotros Nosotros estamos En el mundo Pero no pertenecemos Al mundo Hemos salido del mundo Para ser pueblo de Dios Aquí está hablando Con sus discípulos Los discípulos Igualito que Venir nosotros Ellos también Han venido así Aleluya Porque algunos Piensan Sobre todo el católico Piensa que los discípulos Nacieron santos Aleluya No nació Ninguno santo El único Que nació santo Se llama Jesucristo Porque no nació De hombre Y de mujer Sino nació De una mujer Virgen Aleluya ¿Quién vive? El Espíritu Santo Engendró En María Aleluya Por eso Él no es del mundo Nosotros Hemos sido del mundo Y cuando aceptamos A Jesucristo Pasamos del mundo A ser pueblo Santo de Dios Aleluya Del nuevo pacto Limpiados Limpiados y lavados Con la sangre Del Señor Jesucristo Que derramó Por los pecadores Que viven Entonces pasamos ya De ser del mundo A un pueblo De Dios Aleluya Aleluya Pero se había ido Al mundo Acá también En estos tiempos Hay pueblo Que anda con Biblia Pero han dejado Los mandamientos De Dios Pero dicen Aleluya Gloria a Dios Pero son del mundo Porque se han ido Al mundo Y hacen escándalo Aleluya Que me ven Entonces Jesús Dice A los discípulos Si el mundo Se aborrece Saber que A mí Me ha aborrecido Antes que a vosotros Si fuera del mundo El mundo Amaría Lo suyo El mundo Ama Lo suyo Escuche bien eso Pero porque No soy del mundo Antes yo Os elegí Del mundo Por eso El mundo Os aborrece Gloria al Señor Y porque El mundo Le aborrece A uno Que pasa A ser lo bueno Y pasa A la vida eterna Porque el mundo Está con el diablo Así de sencillo A ver Micro por ahí Para que alguien Que el quiera leer Aleluya Vamos a seguir acá Pero alguien Quiere leer Porque el mundo Porque el mundo Aborrece Al Hijo de Dios Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 19 Yo creo que está Aleluya Ahora subí Primera de Juan Gloria al Señor Aleluya Si el mundo Los aborrece Sepa que a mí Mi aboración Primero Dice la palabra Dios Que me vean Primera de Juan ¿Qué le dije? Ya 19 y 20 A ver ¿Quién quiere leer? Amén Señor Jesús La palabra del Señor Dice en Primera de Juan Capítulo 5 Versículo 19 Dice así Sabemos Que somos De Dios Y el mundo entero Está bajo el maligno Pero sabemos Que el Hijo de Dios Ha venido Y nos ha dado Entendimiento Para conocer Al que es Verdadero Y estamos En el verdadero En su Hijo Jesucristo Este es el verdadero De Dios Y la vida eterna Amén Escuchados Pues el mundo Nos aborrece Porque el mundo Está bajo el maligno Y el maligno Es el diablo Enemigo de Dios Y enemigo De su creación También Él nos tenía Bajo su poder Por el pecado Pero cuando Hemos conocido A Jesucristo Hemos entregado Nuestra vida A Él Y tratamos De caminar Con Él Por la esperanza De la vida eterna Entonces El diablo Va a utilizar A los que están En su poder Así de sencillo Y al mundo Te aborrece Por gusto Si no te aborrece El diablo Pero te aborrece A través del mundo De los que tiene Cautivos El mundo entero Está bajo El maligno ¿Quién no aceita Al Señor Señor Jesucristo Quien no cree En el evangelio Para ser salvo Es pueblo del mundo Es un mundano Aleluya Jesús hizo oraciones No por el mundo Si no hizo oración Por el pueblo de Dios Abra su Biblia San Juan Capítulo 17 Para que usted sepa Que hay una diferencia Entre el mundo Y un verdadero cristiano Que vive Verdadero cristiano Digo Porque hay de los otros El Señor Jesucristo Dice a los que habían Creído en Él En esto Cuando sé Que soy Mis discípulos Si guardáis Mi palabra El que se convierta En Jesucristo Y lee su palabra Y la guarda Ese es Verdadero Discípulo Del Señor Jesucristo Verdadero Hijo de Dios Y a ese Lo va a aborrecer El mundo Aleluya Porque hay otros Que andan Con Biblia Todo Y también Puede predicar eso Pero no obedecen La palabra de Dios Así es así También son del mundo Que a mí No le parece Extraño Que los que nos Aborrecen a nosotros Son de las otras Iglesias Aleluya Hable a otra Iglesia De esta Iglesia Que te van a decir Te van a decir Barbaridades Que me ven Y sobre todo A los De Dios Amor Hableles De esta Iglesia Aleluya O de cualquier Otra Iglesia Hable de esta Iglesia Que van a decir Y esta es la Iglesia De Dios Y dicen Que aman a Dios Pero aborrecen La Iglesia De Dios Que me ven Aleluya Que me ven Vamos a leer En San Juan Capítulo 17 Aleluya Versículo 6 Adelante Para que usted Se dé cuenta Hay una diferencia Entre cristianos Evangélicos Y el mundo El cristiano Evangélico Verdadero Está con Dios Y el mundo Está bajo El maligno Aleluya Está sin Dios Dios No puede estar Con uno Que está con el maligno Que hace obras Malignas Quien vive Aquí el Señor Jesucristo Está orando Dice así He manifestado Tu nombre A los hombres Que Las hombres Que del mundo Me diste Aquí le confirmo Lo que dije Ellos eran Hombres del mundo Los apóstoles Eran hombres Mundanos También Bajo el maligno Pero Jesús vino Y les habló Y ellos creyeron Y les siguieron Entonces Por eso Está orando Pero eran del mundo Del mundo Me los diste Quien vive He manifestado Tu nombre A los hombres Que del mundo Me diste Tuyos eran Y me los diste Y han guardado Tu palabra Una vez más Han guardado ¿Qué? Tu palabra El que me ama Mi palabra guardará Y mi Padre le amará Y vendremos a él Y haremos con él Aquí está Se ha dado Tu palabra Y la guardaron Usted que se va a bautizar Usted que ya está bautizado Guarde la palabra A Dios Llega la guardando Guardar No quiere decir Que la va a esconder O la va a meter Debajo de un no Leerla Y hacer lo que La palabra de Dios Dice ¿Está escuchando? Hacer lo que La palabra de Dios No mientas No miento Porque la palabra de Dios Me dice No mientas Sujétate a la autoridad Terrenal Me sujeto a la autoridad Terrenal Porque la Biblia Me dice que me sujeto A la autoridad Terrenal Que me vean Porque la autoridad Terrenal Es puesta de parte De Dios Dice la Biblia No para castigar Al que hace lo bueno Sino al que hace lo malo Ese es lo que debe De hacer la autoridad No lo hace Es cosa de la autoridad Pero un día Dios le va A tomar cuenta Aleluya Dios no puede ser burlado Todo lo que el hombre Hicieron Eso va a cosechar Lo que me vean Dice Aleluya Las siete Ahora han conocido Que todas las cosas Que me has dado Proceden de ti ¿Por qué cosas? Lo que estaban viendo Milagros Sanidad Liberación El diablo Saliritando Igualito acá Porque Jesús Es el mismo El de ayer Y hoy de siempre Aquí acontece Lo mismo Que acontecían Hace dos mil años Porque aquí está Jesús No en persona Sino en Espíritu Santo Él está aquí Aleluya El que habla Solamente es un administrador Que trata de hacer Lo que Jesús Me dice que haga Y tratando de hacer Lo que Jesús Me dice que haga Él me dice Que soy un siervo ¿Qué? Inútil Aleluya Eso yo Usted también Si hace lo que Dios Le dice que haga Viene a ser Un siervo Inútil Que solamente Lo que Dios Le dice que haga Eso no más hace Que me vean Nosotros podemos Hacer muchas cosas Jesús dice El que cree en mí El que cree en mí Las obras que yo hago Él las hará también Y hará Muchas cosas Mayores que yo O sea que nosotros Podemos hacer cosas mayores Aleluya Pero eso no lo hacemos Si no lo que Dios No dice Si es que lo hacemos Todo lo que dice Jesús Venimos a ser siervos Inútiles Y a su nombre A su nombre Vamos a tener El mes de noviembre Ayuno Usted lo hace Bien hecho Ese el mes de ayuno Aleluya No se crea superior Al otro No Venimos a ser siervos Inútiles Y a su nombre Seguimos Dice Porque las palabras Que me diste Les he dado Y ellos Las recibieron Y han conocido Verdaderamente Que salí de ti Y han creído Que Tú Me enviaste Versículo 9 Escucha este Escucha esto Yo ruego Por ellos No ruego Por el mundo Sino Por los que me diste Porque Tuyos son Está orando Y en la oración Dice Yo ruego Por ellos Por el mundo No El mundo No tiene oración Aleluya ¿Quién vive? Por eso Cuando un hermano A veces Es Separado De Dios Dios lo desecha Dios dice Que se haga una oración Y se le entrega Satanás Así de sencillo Porque Él hizo una oración Por los que Quieren en Él Pero si Alguien se sale Del camino De Dios Dios dice Que se haga una oración Y se le entrega Satanás Así Denlo por gentil O publicano Dice San Mateo 18 Denlo por gentil O sea Un mundano Y se queda Sin oración La iglesia Tiene una oración La iglesia Lo cubre La oración Por eso Que a pesar De tanta maldad Dios nos cuida Nos guarda ¿Quién vive? Así de sencillo Porque nosotros Tenemos la ayuda De Dios La oración Que Jesús Hizo por Ellos Y por nosotros También Ya vamos a llegar A ese plan Dice así Aleluya El 9 Yo Ruego por ellos No ruego Por el mundo El mundo No tiene la oración Está bajo El maligno Aleluya ¿Quién vive? Jesús Obedecía Que hay Pecado Que no se debe Llorar Y el mundo Está destituido De la gloria De Dios Romanos 3 23 Y por uno Que está destituido De la gloria De Dios No se ruega No se pide No se ora Aleluya Es lo que pasa Dios En una oportunidad Dice a Jeremías No ore O no ores Por este pueblo ¿Cuál pueblo? El pueblo Que había sido De Dios El que tenía La ley El pueblo judío No ores Por este pueblo Jesús Cumple eso También Él está orando Allí En Israel Dice el pueblo Dice el pueblo Pero ese pueblo Dios Se había vuelto Mundano Por la hipocresía Por el pecado Entonces Él dice Yo no ruego Por el mundo Dice Yo no ruego Por el mundo No oro Por el mundo No te pido Por el mundo Te pido Por ellos Que han Conocido Que tú me has enviado Y han creído ¿Quién vive? A su nombre En el 10 dice Y todo lo mío Es tuyo Y lo tuyo Es mío He sido glorificado En ellos Y ya no estoy En el mundo Ya no estoy En el mundo Mas estos Aleluyas Están en el mundo Y yo voy a ti Padre Santo A los que me diste Guárdalos En tu nombre Para que sean Uno Así como nosotros Y a su nombre Está diciendo Que la iglesia Que se va a salvar Sean uno Seamos uno Aquí Cantidad De hermanos Hermanos A los millones De cristianos En diferentes lugares Pero esos millones De cristianos Somos uno Como un ejército El ejército Se Está formado Se viste Un igualito No hay una diferencia ¿Quién vive? Aleluya No anda Un soldado Pelucón Y otro soldado Recortado Su cabello No anda Un soldado Con un uniforme Diferente Salvo que sea Del enemigo Que se haya metido Pues lo sacan ¿Quién vive? Así también Somos nosotros Somos Soldados Celestiales Amén Y estos soldados Celestiales Somos uno En Cristo Jesús Es lo que está Diciendo Que sean uno Así como tú Y yo Somos uno Padre Hijo Y Espíritu Santo Es un solo Dios No hay diferencia No hay diferencia En nada De ellos Y nosotros También Igual Tenemos que hacer Un mismo sentir Un mismo amor Para el prójimo Un mismo amor Para Dios Eso es lo que Tenemos que hacer La mujer Ya no se corta El cabello Porque la Biblia Dice que no se corta El cabello Si se corta El cabello Ya no es uno Sino es del mundo El mundo se corta La cristiana Verdadera No se corta El cabello Ni se lo pinta Aleluya El varón No se deja crecer El cabello Con su cabello Recortado Si uno Se deja crecer Anda pelucón Y dice ser De la iglesia De Cristo Está mintiendo Está mintiendo Porque la Biblia Que al hombre Le es deshonroso Dejarse crecer Su cabello A ver Micron Primero de Corintios Capítulo 11 Aleluya Que a mí ven Versículo 14 Y 15 Gloria Señor Que a mí ven A ver Abra su Biblia Todo eso El Señor Porque está en la Biblia Usted que se va a bautizar Aprenda bien Esas cosas Y no se deje Usted Engañar Por el diablo A ver Péguese el micro Péguese La palabra de Dios Dice en Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 14 Y 15 La naturaleza Misma Nos enseña Que al varón Le es deshonroso Dejarse crecer El cabello Por el contrario Por el contrario A la mujer Dejarse crecer El cabello Le es honroso Porque en lugar De velo Le es dado El cabello Sigue Dios ya no es uno Ya no es uno Aleluya Ya es del mundo Cristiano No es Contencioso Usted no sea Contencioso Ya está hablando Del cabello Ya Que al hombre Le es deshonroso Dejarse crecer Su cabello Por eso Nosotros Nos cortamos El cabello Varonilmente Como soldados De Cristo Jesús Amén Aleluya Y por el contrario A la mujer Le es dado El cabello En lugar Del velo Antiguamente La ley Era el velo Ya Eso estaba escrito A la mujer Judía Pero era la ley Y ahora No estamos en la ley Entonces En la ley Dice la Biblia Que en lugar De velo De lo que Era en la ley Ahora que estamos En la gracia A la mujer Le es dado Su cabello Y no se lo debe Recortar Que me ven A su nombre Y Pablo dice En otro versículo Anterior dice Y si la mujer Quiere cortarse El cabello Mejor Rápeselo Aleluya Que me ven Si quiere Cortarse El cabello Mejor Rápeselo Aleluya Así Bien Bien Pelado Lo Ahora Señor Eso dice Pablo Y luego Dice Si Si alguno Quiere ser Contencioso Bueno Es cosa De cada Uno La iglesia De Cristo No tiene Eso Ya La iglesia De Cristo No es Contenciosa Contenciosa Porque Porque Dios Sabe Que van A haber Pelucones Hombres Pelucones Que van A decir Que son Pueblo De Dios Ahí tenemos Los Israelitas Que la Biblia Dice Que son Sinagoga De Satanás Se llaman Judíos Pero no son Judíos Se llaman Israelitas Pero no es Israelita Son de cualquier Otro lugar Pero menos Son israelitas Aleluya Que viven Y participan De toda Cosa Mundana Aleluya Ahí se Coluden Con los Brujos Todo eso Es el Mundo Pero andan Con Biblia Y se Dejan Crecer Su cabello Esos Son los Que la Biblia Dice Si alguno Quiere ser Contencioso La iglesia De Dios No tiene Esa Costumbre La iglesia De Dios No imita Las cosas Malas Ni es Contencioso Si no Amale Para con Todos Quien vive A su Nombre Gloria al Señor Aleluya Entonces Somos Ahí somos Uno En Cristo Jesús Que se llama Ser uno En Cristo Tener Un solo Sentido Un solo Bautizo Que bautizo En un río Como se bautizó El Señor Escrito En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pastor Pero en Libro de los Hechos Habla que Solamente En el nombre De Jesús Esos fueron Los judíos Que ya eran Bautizados Pero las naciones Gentiles No han sido Bautizados Los judíos Cuando vino Jesús Estaban Bautizando Este Juan Bautista Jesús Recién Llegaba Por ahí Aleluya Y Juan Bautista No bautizaba En el nombre Del Padre Del Hijo Espíritu Santo Bautizaba Solamente En el nombre Del Padre Del Espíritu Santo Porque Jesús Recién Aparecía ¿Quién vive? No es que Él no existía No, Él ha existido Siempre Ustedes han existido Siempre Desde la fundación Del mundo Aleluya Sino que Cada uno Tiene su Tiempo De Actuar En el ministerio ¿Quién vive? Aleluya Entonces Hay un orden Pero son Padre Hijo Y Espíritu Santo Y Pero Este Pero Habla que se bautice Cada uno En el nombre Del Señor Jesucristo Para recibir Perdón De pecados ¿A quién le dice? A los que ya habían Sido bautizados Para ser judío Tenía que ser bautizado Aleluya ¿Quién vive? A eso le dicen Porque les faltaba Solamente Creer en el Señor Jesucristo Para recibir Perdón De pecados Porque Él es El enviado Para que perdone Pecados Y la persona Tenga esperanza De vida eterna ¿Ya? Entonces Pedro dice Arrepiéntese Cada uno Y crean En el Señor Jesucristo Para perdón De pecados Y bautícese Y bautícese En el nombre Del Señor Jesucristo ¿Por qué no le dice En nombre del Padre Y del Espíritu Santo? Porque eran bautizados Ellos En el nombre Del Padre Y del Espíritu Santo Y eran bautizados Solamente Les faltaba Que se bautice Que crean En el Señor Jesucristo Y se bauticen En ese nombre Pero A las naciones Gentiles ¿Qué dice el Señor Jesús? A todas las naciones A ver San Mateo 28 Versículo 19 20 Levanta la mano El que quiere leer Ahí, ahí, ahí Ahí hay San Mateo Capítulo 28 Ahí está la hermana Ahí Ahí Capítulo 28 Versículo 19 20 La palabra de Dios Dice en San Mateo 28 19 Por tanto Por tanto Y hacer discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os he mandado Y he aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén ¿Has escuchado? Sí Está así En su Biblia O es que Algunos tenemos Una Biblia Diferente No La Biblia Igualito Es por eso Somos uno Una Una sola Palabra de Dios Ahí Después Que Jesús Resucita De los muertos Ya que los judíos Lo rechazaron No lo recibieron Lo crucificaron Ahí Y la salvación Se traslada A las naciones Gentiles Que somos nosotros A todo el mundo Ya En esos tiempos Solamente Era el pueblo Judío El pueblo de Dios Que tenía la ley Otra nación No Pero después Pero después Que Jesús Lo crucifican Entonces Él Cuando resucita Se reúne Con sus discípulos Le da instrucciones Y les dice Ir Por todo Ir A todas las naciones A hacer Que cosa Discípulos Y es lo que hacemos Acá Discípulos Discípulos De quien De el Señor Jesús Para hacer Que cosa Lo que Jesús Hacía Y sigue haciendo ¿Quién vive? Aleluya Solamente Que somos Discípulos Visibles Jesús Jesús no está Visible Hace dos mil años Y caminaban Pero ahora Ahora no está Visible Pero usted En espíritu Y en verdad Aquí Y el discípulo Reemplaza Al Señor Jesucristo Para hacer Lo que Jesucristo Sigue haciendo Así de sencillo Nosotros Somos Un vaso Aleluya ¿Quién vive? Vaso Del Señor Discípulos Del Señor Y aquí Hacemos Verdaderos Discípulos Del Señor Por eso Que en todas Las igles Y se despende Otra la cosecha Todos los miembros Tenemos Las mismas Señales Que Jesús Tiene Sigue teniendo No es que tenía Y ya pasó Él sigue teniendo Lo mismo ¿Quién vive? Jesús es el mismo El de ayer El de hoy Y el de El de siempre Jesús existió Antes que Cuando estaba Dios formando El mundo Ahí estaba Él también Ahí estaban los tres Dios es uno solo Y ellos Conversaban Ahí Hagamos al hombre A nuestra Imagen ¿Por qué Estaban los tres ¿Quién vive? Hagamos al hombre ¿A qué? A nuestra Imagen Y él lo hizo ¿Quién vive? Somos Somos Semillaje De Dios Y por eso El diablo Y el mundo Nos aborrece O sea El mundo Nos aborrece Porque el diablo Le inspira A que nos aborrezca A que nos persiga Aleluya ¿Quién vive? Porque Jesús dice Que el mundo Nos va a perseguir Aleluya Vamos a ser Perseguidos Por el mundo ¿Por qué El mundo? Porque el mundo No conoce A Dios Y no sabe Que el diablo Lo está Engañando ¿Quién vive? A su nombre Ir A todas las naciones A hacer discípulos Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Porque son Padre Hijo Espíritu Santo ¿Ya? ¿Y qué más dice? Enseñándoles Es lo que estamos Haciendo acá Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que yo les He dicho Les he mandado ¿Y qué más dice? Aquí yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin del mundo ¿Con quiénes? Con los que guardamos Su palabra ¿Quién vive? No con todo El que habla de Dios Está el diablo También habla de Dios Aleluya Él está Con nosotros Por eso Que las obras Que él Hacía hace Dos mil años La sigue haciendo Él la sigue haciendo Aleluya Porque él es el mismo Que vive Y nosotros ¿Qué cosas somos? Discípulos ¿Y qué más? Inútiles Que vive Aleluya Porque eso dice La Biblia Somos discípulos Ciervos inútiles Ciervos Discípulos Es lo mismo Y a su nombre Aleluya Seguimos acá Vamos ahora ¿A dónde? Aleluya En el 10 No, en el 11 Y ya no estoy En el mundo Más estos Están en el mundo Y yo voy a ti Padre A los que me dist A los que me has dado Guárdalos En tu nombre Para que sean Uno Así como Nosotros Cuando estaba yo Con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre A los que me diste Yo los guardé Y ninguno De ellos Se perdió Si no El hijo De perdición Aleluya Para que la escritura Se cumpliese Y a su nombre Pero ahora voy a ti Y hablo esto En el mundo Para que tengan Mi gozo Cumplido En sí mismos Aleluya Y a su nombre Dice Yo les he dado La palabra Y el mundo Los aborreció Jesús dio La palabra Y el mundo Los aborreció A usted también Jesús Le dio La palabra Se convirtió A Jesús Porque creyó Dios lo trajo A usted Le hizo sentir Fe Para que Por la fe Aceite a Jesucristo Sin verlo Aleluya Y el mundo Lo va a aborrecer Porque usted Ya no va a ser La sobra del mundo Su conversación No va a ser Conversación Mundana Sino va a ser Conversación Con la palabra De Dios Hasta el saludo Justamente Vamos a hablar Aquí Del saludo Como saludo Un verdadero Cristiano Quien vive Seguimos En el 15 No riego Que los quite Del mundo Sino Que los guardes Del mal No son Del mundo Como tampoco Yo soy Del mundo Usted que se va A bautizar Ya no es Del mundo Ya Usted ya no es Del mundo Está en el mundo Para hablar La palabra De Dios Al mundo Ahí estamos Así como le hablaron A ustedes Usted estaba En el mundo Y le hablaron La palabra Y se convirtió Usted también Hable al mundo Que Cristo le ama Ore por el mundo Haga un Ayuno por el mundo Si es posible Que me ven Nosotros Si podemos hacerlo Porque el Señor Nos dejó La potestad Nosotros Ya Jesús no oró Por el mundo Aleluya ¿Quién vive Y por qué Ahora si oramos Por el mundo Porque estamos En tiempo de gracia Y Dios Está llamando Al mundo Que venga Cristo Jesús Y nosotros Nos ha dejado La potestad De orar Por el mundo Ahí está El problema Jesús no oró Por el mundo Pero nosotros Si oramos Por el mundo Y por eso Que las almas Se convierten Aleluya Jesús no oró Porque el mundo Estaba apartado De él O sea De Dios Aleluya ¿Quién vive? Él vino A salvar Lo que se había perdido Pero no oró Por el mundo No oró Por todos los hombres Nosotros Si oramos Por todos los hombres ¿Por qué? Porque nosotros No sabemos Quienes van a ser Salvos Y quienes no Y Dios Si sabe Quienes son salvos Y quienes no ¿Quién vive? Aleluya Ahí está el problema Ahí está el problema Nosotros No sabemos Jesús Si sabe Si sabe Aleluya ¿Quién vive? Nosotros Por la Biblia Sabemos Que cantidad De personas Se van a perder Y que cantidad De personas Se van a salvar Aleluya Un porcentaje No sabemos La cantidad Exacta Pero el porcentaje Si lo sabemos A Jesús En una oportunidad Le preguntaron En Lucas Capítulo 13 Señor Son Muchos Los que se salvan O son pocos Jesús Jesús no le dijo Si son pocos Son muchos Le dijo Esforzaos Y entrar Por la puerta Estrecha Porque en aquel día Muchos me dirán Señor Señor Y yo les diré Apartaos de mí Malditos Hacedores de maldad ¿Quién vive? Aleluya Pero por la Biblia Nosotros si sabemos Cuanto se van a perder Y cree que Jesús No sabía No Él sabe todo Él sabe incluso Cómo se llaman Los que se van a salvar Aleluya ¿Quién vive? Aleluya Por eso Él no oró Por el mundo Nosotros Si oramos Por el mundo Porque en parte Conocemos Pero en parte No conocemos ¿Quién vive? A su nombre Aleluya Dicen No ruego No ruego Que los quite del mundo Sino que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco Yo soy del mundo Aleluya Como tú Me enviaste al mundo Así yo los envío Así yo los he enviado Al mundo Y por ellos Yo me santifico A mí mismo Que también sean Santificados En la verdad Escucha el versículo Veinte Ya Más No ruego Solamente Por estos ¿Por quién está orando Jesús En aquellos tiempos? ¿Por quién está orando? Oye Oye No entienden Nada Señor No entiende Nada Acá Levante la mano Lo que sabe Por quién Estaba orando Jesús Por sus discípulos Estaba orando Por sus discípulos Ya Por los que guardan Su palabra ¿Quién vive? Aleluya Estaba orando Por sus discípulos Ya Entonces Después Como estaba orando Por sus discípulos Para que en la escritura Quede Bien Es clara Dice No solamente Ruego Por estos Que están por ellos No solamente Ruego por ellos Sino ¿Por qué? Por todos Los que han de creer En mí Por la palabra De Ellos Así es así Por la palabra De Ellos Y así También muchos Se van a convertir Por la palabra De usted Predique el evangelio Haga obra Evangelista Que vive Hay algunos Que no se ha bautizado Pero están haciendo Hora de evangelista Y Dios los utiliza Aleluya Y Dios los utiliza Pero es mejor Que usted Haga Conforme hizo El Señor Jesús Primero bautícese Después ya comience A predicar A otros Porque si no Él te puede acusar Diablo Es diablo Que me va Aleluya El diablo Está mirando Cualquier Deliz Para acusarte Y atacarte Aleluya Entonces Usted que se bautiza Ya se bautiza Hable a otros De la palabra De Dios Converse De Dios Converse De los milagros Quiere poner En su whatsapp Alguna cosa Ponga Los milagros Están viendo Tome una grabación Un paralítico Caminando Y usted Esto acontece En la iglesia En la iglesia Pente Está la cosecha Donde yo Pertenezco Se da cuenta Pero algunos Saben que ponen En sus whatsapps Cuando hablan mal Del pastor Los demonios Lo publican Ahí en su whatsapp Que están Se enseñando Otra cosa Pues Están sirviéndole a su padre El diablo Esos no son discípulos De jesucristo Son discípulos De satanás Que me ven Ese es el mundo Y hablando De eso De celular Hay miembros Que ponen Este En su Chat De whatsapp Ahí La cosecha Y luego Comienzan a mandar Mensajes A personas Que ni le conocen Para que Para fornicar Que es eso Preguntan Como se llama Si es soltera O casada Aleluya Y yo tengo Nombre de eso La vez pasada Aleluya Y parece que Se han enterado Quien me ha dado La noticia Después en ese Vivo día Le han caído Diez Diez mensajes Más así En ese estilo Pastor Me han enviado Diez personas Más Aleluya Parece que se conocen Y parece Son de Cajamarca Conocen A la persona Aleluya Y entre ellos Se hablan De eso Usted no hable Palabras Ociosas Que me ven Aleluya Y ponen Algunos ponen Su chat IPC No ponga Ese chat La iglesia Se empende De gotar La cosecha Es una persona Jurídica Y es la palabra De Dios Que usted no debe Ponerla Es como si usted Pusiera De una empresa Que no Que no le corresponde Usted El nombre De esa empresa Está en pecado Está en delito Está usurpando Y ninguno Usurpador Va a entrar En los cielos Que me ven ¿Quiere usted Usando eso? Si lo sigo Viendo Va a quedar Fuera de camino Y parece Este mes De ayuno También Que me ven Hacen cosas Que no deben De hacer Como dice Pablo Hay algunos Que no conocen A Dios Para vergüenza Vuestra Lo digo Ahora señor Primeramente Que está buscando Pecado A través De su celular Y utilizando La iglesia Pende 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 Hay uno Del coro También Que está Por ahí Dicen Que está Preparándose Para el coro Ya voy A hablar Con esa Persona No va A ser Más Del coro Ya Porque Está Haciendo Cosas Que no De Hacen Pende Usted No Este Por celular Buscando Pecado La oración Quiere casarse Haga Conforme En la Biblia Conózcase Con la Persona Hable Con la Persona Que quiere Casarse Que vive Aleluya Conozca Con su Familia Hable Con su Familia Sea Amable Con la Que quiere Que sea Su esposa Si le Si le Acepta Bien Si no le Acepta Usted No tiene Porque está La desprestigiando La persona Que vive Ya Y quedando Mal Con el Señor Jesucristo Porque el Señor Lo está Mirando Lo está Escuchando Lo está Viendo Todo lo Que está Escribiendo En el Celular Te lo Está Viendo Y Algunos Que tienen Hasta Pornografía En su Celular También Dios Te está Viendo Y Te está Haciendo Que eres Un Corrompido Y Corrompidos No entran Alredo Los cielos Alredo Los cielos Entran En Santificación Sin arruga Y sin mancha ¿Quién vive? En la isla Es de Cristo Sin mancha Y sin Arruga ¿Quién vive? Vamos a otro Pasaje Aleluya Usted Que se va A bautizar Sepa Que no Puede Unir En Yudes Iguales Ni En Casamiento Ni En Negocio Ni Nada Ahora Señor Abra Su Vila Según Corintios Capítulo 6 Versículo 14 Adelante Somos Templo Del Dios Viviente Aleluya No somos Templo De cualquier Dios Somos Templo Del Dios Viviente Del que Sana a los Enfermos Del que Perdona el Pecado Del que Hizo el Universo Del que Puede Agarrar Todas las Aguas En El Hoyo De su Mano Es el Dios Que Predicamos Aleluya Que Viva Ya Encontraron Dice La Palara De Dios Así A ver A ver Algunos Todavía No Encuentra Segunda De Corintios Capítulo 6 Versículo 14 Delante No Os Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Hay Cristianos Y Hay Incrédulos Aleluya Hay Creyentes E Incrédulos Creyente En Quien En Jesucristo Hay Otros Que Son Incrédulos Creen En Cualquier Otra Cosa Pero Menos En Jesucristo Que No Lo Ven Quien Viva Y Dicen No Unáis En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Porque Que Compañerismo Tiene La Justicia Con La Injusticia Y Que Comunión La Luz Con Las Tinieblas El El Cristiano Verdadero Está En Luz Está En Justicia Aleluya El Mundo Está En Tinieblas Y Está En Injusticia Y Un Justo No Debe Unir Con Un Injusto Uno Que Está En Luz No Debe Unir Con Uno Que Está En Tinieblas Quien vive Ya Seguimos Y Que Concordia Cristo Con Beliado O Que Parte El Criente Con El Incrédulo Y Que Acuerdo Entre El Templo De Dios Y Los Idulos Porque Vosotros Sois El Templo Del Dios Viviente Como Dios Dijo Habitaré Y Andaré Entre Ellos Y Seré Su Dios Y Serán Ellos Mi Pueblo Y Esta Palabra Se Cumple Habitaré Como Habitar Cuando Usted Cree En Jesucristo Él Le Perdonan Los Pecados Y El Espíritu Santo Entra Morar En Usted Y Quien Es El Espíritu Santo Dios Y Dios Camina Con Esa Persona Y Por Eso Ora Y Dios Que Está Caminando Con Usted Lo Sana A La Enferma Porque La Enferma Lo Sana Dios No Lo Sana Usted La Persona Con Carne No Se Sana Dios El Que Sana Por Esos Cristianos Carnales Ahora Señor Que No Son Verdad Cristianos Oran Por Un Eferma Nunca Se Va A Sanar Porque En Jaén Un Pastor Le Llevaron A Un Loco Como Era Evangelico Dice Que Era Pastor Internacional Incluso Y Los Familiares Siete Familias Le Llevaron A Un Loco Que Tenía Tiempo De Loco Y Cuando El Pastor Internacional Le Va A Orar Le Puso La Mala Cabeza El Loco Lo Agarró Y Lo Golpeó Y Lo Tiró Al Piso Y Lo Golpeó Gracias A Dios Que Las Familiarias Que Lo Llevaron Entre Todos Al Loco Que Endemoniado Y El Pastor Se Levantó Y Se Fue Corriendo Aleluya ¿Quién Viven? Se Fue Corriendo ¿Por Que? Porque Está Sin Dios Pues Vano Esto Se Llama Tomar La Palabra De Dios En Vano Si Usted Ten Pecado No Tome La Palabra De Dios El Diablo Te Puede Avergonzar Que Miren El Diablo Te Ese Pastor Que Pastor Será Entonces El Diablo Comienza A Utilizar A Loco Le Dice A Esa Iglesia No Me Lleven A Esa Iglesia Del Pastor Córdoba No Me Lleven Aleluya Y Lo Agarraron Lo Amarraron De Las Manos Atrás Y Lo Llevaron A La Iglesia A La Cosecha En Jaén Llegó El Demonio Otra Se Manifesto Pero Allí No Pudo Golpearlo Ya Al Hombre Allí No Lo Pudo Golpear Porque Está Con Dios Y Dios Es Todopoderoso Aleluya Y Dios Dice En Su Palabra A Mis Ungidos Tú No Los Tocarás Aquí Le Dice Al Diablo A Mis Ungidos Tú No Los Tocarás No Vas A Tocar A Mis Ungidos No Vas A Tocar A Mis Profetas Verdaderos Profetas ¿Quién vive? Ungidos ¿Con qué? Ungidos Con Dios El otro No estaba Ungido Estaba Predicando En su Carne Aleluya ¿Quién vive? El Señor Jesucristo Cuando no había Seguido Él no Predicaba Porque Él vino Hombre Así Como Nosotros Él no Predicaba Mientras No fue Ungido Treinta y Tres Años Aleluya O Treinta Años Él no Predicaba Ni De Predicar Si Predicaba Hablaba Algo De Dios Pero No Hacía Lo que Hizo Después Que Fue Ungido Jesús Fue Ungido No Es Que Vino Porque Era Dios Ungido No Él Vino Igualito Que Usted Igualito Que Yo Entonces ¿Cuál La Diferencia? El Que Él No Nació En Pecado Ni Hizo Pecado Pero Estaba En La Cárnipe Y Con La Carne No Podemos Hacer Nada Pues Jesús Antes Que Se Bautice Y Ayune Y Ore Él No Hacía Nada Después Que Se Bautizó Ayunó Entonces Dios Lo Ungió Con El Espíritu Santo Como Dice Hecho 10 38 A ver ¿Quién Puede Leer? Hecho 10 38 Levanta La Man Como Resorte Rapidito Nomás Aleluya Ahí está La unción Cada persona Que quiere Hacer la Voluntad De Dios Debe Hacer eso Primeramente Convertirse A Dios Arrepentirse Orar Y Ayunar Entonces Dios Lo Unge Que El Mundo Lo Va a Aborrecer Va a Decir Cosas De Usted Claro Porque Usted Es Un Verdadero Disciplo De Jesús Que Me Vean Que Dice Ahí Ah Hecho 10 38 10 38 Ya Dios Ungió Con El Espíritu Santo Y Con Poder A Jesús De Nazaret Y Como Él Este Anduvo Haciendo Bienes Y Sanando A Todos Los Oprimidos Por El A ver Otro Diablo Por Ahí Hay candidatos Ahí Para Que Corre Que Lo Lea Correctamente Ya Cuando Lea La Biblia Traten De Leer Correctamente El Diablo A veces Te Ciega Ya A ver La palabra De Dios Dice En Hechos 10 38 Como Como Dios Ungió Con El Espíritu Santo Y Poder A Jesús De Nazaret Y Como Este Anduvo Haciendo Bienes Sanaba A todos Los Oprimidos Por Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Amén Ahí Está Ahí No dice Cuando Dice Como Dios Ungió Con Espíritu Santo Y Poder A Jesús De Nazaret Y Este Quien Jesús Nazaret Anduvo Haciendo Solamente Bienes Y Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Es Lo mismo Que Dice Acá Habitaré Y Andaré Entre Ellos Y Seré Su Dios Y Ellos Serán Mi Pueblo Con Estas Personas Dios Hace Milagros Jesús También Cuando Ungió Dios Al Señor Jesucristo Cuando Él Se Bautiza Se Retira Al Desierto Ayuno Cuarenta Días Y Cuarenta Noches Y Después Fue Tentado Por El Enemigo Y Lo Derrotó Con La Palabra Y Después Oró Toda Una Noche Y Allí Elías Se Acerca A Predicar Allí Es Donde Lo Unge Él Lo Buscó Usted También Lo Puede Buscar Igualito ¿Cómo Lo Busca? Con Ayuno de Oraciones ¿Quién Espíritu Santo Se pide Lea San Lucas 11 En Su Casa Ahí Habla Sobre La Oración Dice Si Si Un Padre Le Pide Su Hijo Algo Le Da Lo Que Le Pide Y No Le Da Otra Cosa Y Cuanto Más Mi Padre Que Está En Los Cielos No Le Dará El Espíritu Santo A Los Que Se Lo Pidan Hay Que Pedirlo Usted No Le Pide No Le En Pero Pida Y Usted Limpio De Pecado Si Usted Te Pecado Mejor Que No Pidas Porque Si Te Pide Si Le Pide Te Pide Mandar Yo Hizo Caso Aleluya Señor Dame El Espíritu Santo Dame El Espíritu Santo Y Le Vino El Espíritu Santo Y El Diablo Se Manifestó Comenzó A Gritar Una Hermana Que O sea Como Habían Hermanos Que Hablaban Lenguas Danzaban Y Siento El Espíritu Santo Y La Hermana También Señor Dame El Espíritu Santo Y Ella Dio Testimonio Después De Yo Estaba Pidiendo El Espíritu Santo Y Vi Que De Arriba Vino Un Fuego Como Una Bola Ardiendo Y Me Cayó Y Ella No Se Acuerda Porque No Se Acuerda Porque El Diablo Se Manifestó Es Lo Migo Que Recibe Aquel Diablo Ya Pero Ella Pedía Para Ella Tener El Espíritu Santo Pero Si Pecado Lo Va A Quemar Al Pecado Lo Va Como Está Su Espiritual Esta Persona Ella Es Una Persona De Edad Pero Tenía Su Carácter Fuerte Tenía Su Carácter Y Por Ese Carácter Parece Que Tenía Enojo Tenía Ira Y Cuando Vino El Espíritu Santo Le Hizo Gritar Si Vino Pero No Vino Así Como Normal Debe Venir Vino Porque Había Pecado En Esa Persona Si Vino Si Usted Le Pide Tenga Cuidado Con Mire Su Vida Espiritual Como Está Que Beban Porque De Que Te Lo Envía Te Lo Envían Porque El Señor Garantiza Eso Cuanto Más Que Al Uno Pide El Espíritu Santo Nuestro Padre No Se Lo Manda Te Manda Que Beban Y Te Unge Como Al Señor Jesucristo Lo Unge El Señor Jesucristo No Sufrió Nada Porque Él Nunca Pecó Fue Ungido Fue Revestido El Espíritu Santo Y Este Anduvo Solamente Haciendo Bienes Y Sanando A Todos Los Oprimidos Por El Diablo Porque Dios Estaba Con Él Y Así También Dios Está Con Nosotros Que Viven Y Eso Es Lo Que Dios Está Con Él Es Lo Que Jesús Va Venir A Llevar Es Lo Que Jesús Venir A Cualquiera No Lo Va Llevar Uno Que Hable De Dios Pero Está Sin Dios Si Lo Va A Llevar Pero Está Tibio Y A Los Tibios Lo Vomitará De Su Boca Dice En El Versículo 17 Delante Por Lo Cuál Salir De En Medio De Ellos Y Apartaos Dice El Señor Y No Toquéis Lo Inmundo Y Yo Os Recibiré Y Seré Para Vosotros Por Padre Y Vosotros Me Seréis Hijos E Hijas Dice El Señor Todo O Horoso Hijos E Hijas Y El Hijo Y La Hija Se Porta Pues Como Dios Quiere Que Camine Que Viva Aleluya El Hijo De Dios La Hija De Dios No Está Chateando Que Como Te Llamas Que Dame El Número De Teléfono Para Llamarte ¿Para Que Quiere Llamarle Aleluya ¿Quién Bebe? Usted No De Su Número Usted Le Decía Que Quiere Ser Salvo No Quiere Ser Salvo Pablo Dice De Todo Me El Lícito Usted También Le Dice Lícito Todo Pero Piense Si Le Conviene Lo Conviene Todo Me Lícito Pero No Todo Me Conviene Antes De Hacer Algo Piénselo ¿Quién Bebe? Para terminar Primera de Juan Capítulo Aleluya Capítulo ¿Qué? Dos Gloria al Señor Capítulo Dos Versículo Quince Al Diecisiete A ver ¿Quién Lo puede Leer? A ver Pero Bien Leído ¿Ya? Alabado Sea Señor Gloria A Dios La Palabra De Dios Dice En Primera De Juan Capítulo Este Dos Y Quince Dice No Améis Al Mundo Ni Las Están En El Mundo La Palabra De Dios Dice No Améis Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si No Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Pedro Del Padre No Está En Él Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La La Gloria De La Vida No Proviene Del Padre Sino Del Mundo Y El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Amén Está Es En Su Hila Si Ya Dice Así Gloria Señor No Améis Al Mundo Al Que Pasó De Muerte A Vida Al Que Aceptó A Jesucristo Y Se Bautizó Le Dice No Ames Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Gloria Señor Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En El Aunque Andes Con Biblia Reprendes Al Diablo El Diablo Te Va A Como Ese Pastor Internacional Aleluya Por Algo El Diablo Lo Lo Golpe Porque No Está Con Dios Está En La Carne El Que Está Con Dios El Diablo No Te Puede Hacer Nada Porque Dios Te Garantiza Ninguna Cosa Mala Te Llegará Que Me Ya Dicen 16 Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De Los Ojos Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La Vanagloria De La Vida No Proviene Del Pare Sino Del Mundo Aleluya ¿Quién vive? El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanece Para Siempre Aleluya Y El Mundo ¿Dónde Va? Al Infierno El El Mundo Bajo ¿Quién Está? Bajo El Maligno El Maligno Lo Gobierna Es Esclavo Del Maligno Y Jesús Ha Venido Para Libertarnos Si el Hijo Libertar Seréis Verdaderamente Libres Los Judíos Le Dijeron Jamás Hemos Sido Esclavos Como Dice Tú Seréis Libres Oiga Cuando Hable Hable Verdad Ahí No Están Hablando Verdad Los Judíos Creían En Jesucristo Se habían Convertido Pero Le Contradecían Y Decían Que No Habían Sido Jamás Esclavos Oiga Si Eran Esclavos De Roma Ahí Cuando Jesús Estaba Ellos Estaban Esclavizados Por El César Él Gobernaba Allí Y ¿De dónde Venía Este César? De Roma De Roma Por eso Había Autoridades Romanas Estaban Estaban Esclavizados Pero Jesús No Hablaba De esa Esclavitud Tampoco Y Los Judíos Le Contra Dijeron Jamás Jamás Hemos Hido Esclavos Como Dice Tú Seréis Libres Por eso Que Mire La Hipocresía Aleluya Que Viven Aleluya Por eso Le dice Jesús Hipócritas Estaban Esclavizados Y no Reconocían Que Estaban Esclavizados Aleluya Y A Jesús No le Dijo Nada Sobre Eso Jesús Le Dijo Gloria Señor El que Practica Pecado Esclavo Del pecado Es Les estaba Hablando De la Esclavitud Del pecado Que te mata El alma Y te lleva Al infierno La Esclavitud De hombres Tú te puedes Salvar Hay muchos Esclavos Que se Convirtieron En el Evangelio Seguían Siendo Esclavos Pero se Salvaron ¿Quién Viven? Aleluya Y Entonces Jesús Le Dice El que Practica Pecado Esclavo Es del Pecado Así Le Dijo Aleluya Entonces Por eso Jesús Vino Para Libertarlo Para que Deje De ser Esclavo De su Padre El Diablo ¿Quién Viven? Jesús Le dijo A los Judíos Vosotros Sois De vuestro Padre El Diablo Lo De vuestro Padre Queréis Hacer ¿Quién Viven? Aleluya De vuestro Padre ¿Cuál Era? ¿Por qué Dice Jesús Vuestro? ¿Por qué No dice De mi Padre? Porque Jesús Era hijo De Dios Y los Otros No eran Hijo De Dios Eran Hijos Y esclavos Y esclavos Y esclavos De su Padre El Diablo Que Viven Todo el Que Está Sin Jesucristo Que No Sigue Esclavo Del Diablo Está Condenado Como dice Romanos 3 23 Por cuantos Todos pecaron Todos Destituidos De la Gloria De Dios Más Dios Muestra Su Amor Para Con Nosotros Que Siendo Pecados Cristo Murió Por Nuestros Pecados Para Libertarnos Y a su Nombre Hasta Aquí Nos va La palabra Dios Libertese Y busque A Dios Y Sálvese Si es que Quiere Si no Para mi Mejor Que Me Aleluya Porque Vamos a Ser Heredos De Dios Y Dios No tiene Cualquier Cosita Por si Acaso Ya Vamos a Ver En Reglamento Interno La Página Seis Versículos Esto No tiene Versículos Dice Saludos Como Cristianos De repente Vamos a Hacer un Reglamento Que Tenga Versículos Ya Aleluya La Página Y El Versículo El Número Claro Aquí Está El Título El Subtítulo De Lo Que Vamos A Hablar Y A Usted Se Va A Bautizar Ya Y Usted Que Está Bautizado No Para No Solamente Para Los Que Se Van Bautizando Porque Algunos Están Bautizados Bien Buenas Tardes Pastor Buenos Días Pastor Yo No Escucho Nada Vaya Reces A su Asiento Porque Es miembro De la iglesia Es miembro De la iglesia Si Fuera Un Católico Un Ateo Bueno Yo Le Soporto Ya Porque No Sabe Porque No Lee La Biblia El Cristiano Gloria Señor Se Identifica Por el Saludo Antes Saludamos Así Pues Como el Mundo Porque Estamos Bajo El Maligno Buenos Días Buenas Tardes Así El Cristiano Esas Cosas Deja Como Basura Y Saluda La Paz Del Señor Pastor La Paz Del Señor Diácono La Paz Del Señor Obrera La Paz Del Señor Hermana Miembra La Paz Del Señor Amigo Al Que No Es Conocido De la Iglesia Su Amigo La Paz Del Señor Amigo Así Se Le Salude Que Me Y Ya Vamos A Leer Acá Dice Así Aleluya Para Bautizarse Y Ser Miembro De La Iglesia Pentecostal La Cosecha Deberán Saludar Como Cristianos La Paz Del Señor Jesús Y Así Saluda El Cristiano Ya Aleluya O Dios Te Bendiga También Gloria Señor Y Demostrar Así Que Somos Verdaderamente Hijo De Dios Que Hemos Salido De La Ignorancia Números La Biblia Va a Subir En Números Capítulo 6 Versículo 24 Aleluya La Bendición De Dios En El Libro De Números Antiguo Testamento Capítulo Aleluya Y a su Nombre Que Lindo Es la Palabra De Dios 6 24 Dice Así Aleluya Números Números 24 No No hay Acá A ver A ver Glora al Señor Números 6 24 Creo que Se ha equivocado Aquel Que Ya Así Si Está Aleluya Dice Así Jehová Te Bendiga Jehová Guarde Jehová Te Guarde Jehová Haga Resplandecer Su Rostro Sobre Ti Y Tenga De Ti Misericordia Jehová Alza Sobre Ti Su Rostro Y Ponga En Ti Paz Amén Es la Bendición Sacerdotal Y Nosotros Cuando Nos Convertimos A Cristo Venimos A Ser Reyes Y Sacerdotes De Dios Usted Al Saludar Como Un Cristiano Está Saludando El Saludo Sacerdotal Que Vive Está Bendiciendo Y Nosotros Estamos Para Bendecir Y Aquí Dice Jehová Te Bendiga Y Te Guarde Mayormente Jehová Te Bendiga Dios Te Bendiga O Jehová Te Bendiga Lo Mimo El Señor Jesús Te Bendiga Es Lo Mimo El Espíritu Santo Este Contigo Es Lo Mimo Que Vive Es El Saludo Jehová Te Bendiga Que Vive Otro San Lucas 10 San Lucas Capítulo 10 Aleluya Aquí Aquí El Señor Jesús Va 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 Enseñar Cómo Se Saluda El Capítulo 10 Aleluya Capítulo 10 Versículo Que 12 5 12 5 Dice la Palabra Dios Así ¿Ah? 10 Si Pues 10 5 San Lucas 10 5 Dice Así Gloria al Señor En Cualquier Casa Donde Entréis Primeramente Decir Pase A Esta Casa O También Puede Decir Pase A Vosotros Entiende Pase A Esta Casa Pase A Este Lugar Donde Estamos O Pase Con La Pase Con Vosotros Que Viven Porque De repente Se Encuentra Con Alguien Por Allí No Le Va Decir Pase En Esta Casa Porque No Está En La Casa Si No Está En El Campo Sino Que Acá Está Enseñando A Los Que Entran En Una Casa Y ¿Por qué No Van De Casa En Casa Porque Les Está Diciendo Que El Obrego Diene Su Salario Y Dios Mío Va A Tocar A Esas Personas Que Le Reciben Para Que Le Dile Alimento Y Como Dios Le Va A Tocar A Todos Los Que Le Reciben Entonces Le Dicen No Vayan De Casa En Casa Van De Acá Después Se Van A Otro Lugar Y Así Van Dando La Vuelta Donde Tienen Hambre Y Se Meten Ahí ¿Quién Vive Aleluya ¿Quién Vive Oye Pero No Aprenda De Otros Que Dicen Señor Me Ha Traído Justo A La Hora De Almuerzo Pero ¿A Donde Se Van Donde Ya Conocen La Biblia ¿Quién Vive No Esto Acá Que Lo Manda Predicar Y Dios Los Manda Dicen No Lleven Nada Porque El Obrero Dino De Su Salario Dios Va A Tocar El Corazón De Esas Personas Para Que Le Alimento Y Como Dios Sabe Que Si Va A Una Casa Le Estar No Se Desprecia Entonces Por Eso Dios Te Dice No Te Vay De Casa En Casa Si No Recorre Aleluya Anda Recorriendo Ya Su Nombre Pero Aquí Está Lo Que Estamos Predicando Dice Dora Señor En Cualquier Casa Donde Entréis Primero Decir Paz A Esta Casa Y Si La Casa Es Digna Y Lo Recibe Come Todo Lo Que Te Sirva Y Haz Oración Si hay Enfermos Sánalos Que Vivan Así Es Así No Te Reciben No Te Preocupes Salte Y Sacude Tus Pies Y Sigue Caminando Y A su Nombre Aleluya Por Ahí Hubo Uno Que Sacudió Los Pies Acá En La Iglesia No Acá Sino En Juan Juan No Sé Por Qué Sacudió Los Pies Cree Que Yo no estoy Para Dar Cosas A Nadie Aleluya Me Sacudió Los Pies Y Se Fue Aleluya Que Viven No Jesús No Habla De Eso Si No Habla Que Si No Lo Reciben Aleluya Y Se Va A Uno Que No Conoce Pero Si Vas A Una Iglesia Pues Estás Loco Para Ir A Una Iglesia A Predicar Como Hacer Una Iglesia Predicar Que Me Salvo Segunda Corintios 5 17 Y Porque Va a Saludar Con La Padre Señor Jesús Porque Ya No Es El Viejo Hombre Sino Un Hombre Nuevo Así De Sencillo Dicen Segunda Corintios Capítulo Que 5 17 Aleluya 5 No 5 5 Ahí Acá Está Dice Así De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Nueva Criatura Es Las Cosas Viejas Pasaron Y Aquí Todas Son Hechas Nuevas Amén Está Sin Subir No Ya En El Mundo Usted Saludaba A Su Manera Ahora Viene Jesús Pasa De Las Tinielas A La Luz De La Potestad De Satanás A Dios Y También El Saludo Igualito Ya No Saluda Como Antes Porque Ya No Es La Mujer De Antes El Hombre De Antes Sino Una Nueva Criatura Y Esa Nueva Criatura Ya No Saluda Como Saludaba Cuando Estaba Bajo El Maligno Ahora Saluda Estando Bajo Jesucristo Y El Que Está Bajo Jesucristo Es Una Nueva Criatura Y Saluda Como Nueva Criatura Y No Tenga Vergüenza Va a decir Que van A decir Mis Vecinos Todos Ustedes No Es Cristiano Ni Cristiana Ustedes Saluden Dios Te Bendiga Oye A este Que le Pasó A este Que le Pasó Es Que me Convertí A Cristo Jesús Que me Vean Y Conviértete Tú También Ya Que Tenía Lo Que Diga Bueno Es Cosa De Ellos Así Se Testifica Aleluya Así Se Testifica Entonces Lo Primero Que la Person Va a decir Ah no Este Es Evangélico Este Es Evangélica Aleluya Y Si te Conozco Te Convertiste A esa Religión Y No Se Que Diga Lo Que Dile Dile Usted No Tiene Nada Que Hacer Usted Haga Lo Que La Bila Hice Punto Y No Se Avergüence Del Evangelio No Se Avergüence De Dios Avergüence Del Diablo Y Del Mundo Pero No De Dios Ya Usted Saluda Como Saludaban Para Que No Le Diga Nada Usted No Conocía Dios Ni Sabe Donde Está Yendo Que Me Ven Dios Está Escuchando Dios Está Viendo Que Me Ven Yo Cuando Convertí El Pastor Me Dijo El Diablo Utilizaron Algún Amigo Alguna Amiga Para Sacarlo Del Camino Dios Y Yo Me Lo Grabe Bien Dicho Hecho Los Dos Días Se Presenta Mi Mejor Amigo Según Él Te Invito A tomar Dos Cervezas Heladitas Miren El Sol Como Que El Sol Que Se Alumbrado Estaba Cá Eran Como Las Once De la Mañana Aleluya Y No Le Te Agradezco Pero Ya No Tomo Eso Porque Me Convertí Al Evangelio Del Señor Jesucristo Aleluya Y Me Me Insistía Que No 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 Voy a Ir Porque Ya Me Convertí A Jesucristo Ya En Una Iglesia Chiquita Por Allá Si Quieres Te Llego Para Que Te Conviertas A A Jesucristo Y Podemos Seguir Siendo Amigos Aleluya Que Y Medio Que Se Puso Oye Me Dice Pero Mi Cuñada Es Testiga De Jehová Y Se Va A Los Night Club Se Va A Bailar Y Tú No Me Vas A A Cercar Dos Cervezas Tu Cuñada Es Tu Cuñada Tiene Libra Albedrío Pero A mí No Me Conviene Tomar Cerveza Como Dice Pablo Todo Me Es Lícito Pero No Todo Me Conviene Que A mí Así Se Pelea La Buena Batalla Así Se Defiende El Evangelio Y Ahí Dios Te Va Mirando Te Va Mirando Y Te Va Levantando Y Te Va Levantando Y Te Va Levantando Y Al Final Te Va Levantar Arriba ¿Quién Viva? Gloria al Señor Aleluya Entonces Es Una Nueva Criatura Esa Nueva Criatura Saluda Después Mi Amigo Me Invitó A Comer Casi Se Pone A Lorar Ya Porque Éramos Amigos Nos Íbamos Saliporo Nos Íbamos Salvillar Aleluya ¿Para qué Queríamos Esos Amigos? Ya No Quiere Seguir Siendo Mi Amigo Vamos A La Iglesia Y Me Invitaba Pero Yo Me Acordé Lo Que El Pastor Me Dijo El Diablo Va Utilizar A Uno De Sus Mejores Amigos O Sus Mejoras Amigas Que Me Vean Aleluya Y Yo No Cedipe Y Estaba Nuevo Pero No Me Avergoncé Porque Si estoy Recibiendo La Vida Eterna Tendría Que Ser Un Loco Para Avergonzar Yo Lo Avergoncé A Mi Amiguito Ahí Ya Nunca Más Lo Vi Más Que Me Nunca Más Lo Veo Aleluya Y Si Lo Veo Le Saludo Le Preico Acá Estoy Todavía Con Cristo Jesús Y A Su Nombre Y Y Les Comienza A Hablar Lo Que Dice La Biblia Que El Que Está Sin Jesucristo Está Con El Diablo Aleluya Así De Sencillo Entonces No Hay Que Avergonzarse Pablo Dice No Me Avergüenzo Del Evangelio Porque Porque Es Poder Dios No Me Avergüenzo Pablo No Se Avergonzaba Por Eso Dios Lo Levantó Pablo Era Un Hombre Muy Erudito Muy Conocedor De Las Cosas Terrenales Pero Las Cosas Dios Era Ignorante Perseguía La Iglesia De Cristo Hasta Que Dios Mismo Le Habló Del Cielo Se Convirtió A Dios Se Bautizó Ayunó Oró Aleluya La Gente Que Lo Conocía Dice Se Ha Vuelto Loco Así Le Dicen A Una Person Cuando Se Convite El Evangelio De Corazón Este Se Ha Vuelto Loco Antes No Era Así Antes Conversábamos Muchas Cosas Y Ahora Ya Conmigo Ya No Quiere Conversar Porque Ya No Es Del Mundo Así De Sencillo Ya No Es Del Mundo Y Yo No Tengo Que Conversar Con Mundano Le Y Ahora Creo En Jesucristo Que Viva Y Tú En Quien Estás Creyendo Aleluya Y Le Dice Yo He Escuchado Al Pastor Leer La Biblia Que Dice Que El Mundo Entero Está Bajo El Maligno Y El Maligno Es El Diablo Que Viva A Su Nombre De Modo Que Si Alguno Está En Cristo Jesús Nueva Criatura Y Las Cosas Viejas Pasaron Nosotros Nos Dicen Locos Porque Hablamos Parecemos Locos Para El Mundo El Evangelio Con Señales Y Milagros Es Locura Yo Cuando Hablo A Algunos Les Parece Raro Locura Aleluya Que Me Parece Locura Por Diferentes Cosas A Su Nombre Algunos Espantan Aleluya Y A Otros Dan Gracias A Dios Otro Pasaje Ahí Primera De Pedro 1 13 Dice Ya No Viváis Como Viviese La Ignorancia A ver Abra Subir Y Pase Por Ahí Micro Primera De Pedro 1 13 16 Gloria a Dios Primera Pedro Primera Pedro 1 13 Por Tanto Ceñilos Lomos De Vuestro Entendimiento Sed Sobrios Y Esperad Por Completo En La Gracia Que Se Os Trae Tratare Cuando Jesucristo Sea Manifestado Como Hijo Obediente No Os Conforméis A Los Deseos Que Antes Tenéis Estando En Vuestra Ignorancia Sino Como Aquel Que Os Llamó Es Santo Sé También Vuestros Santos Amén Está Sin Subir O No Dice Llamamiento A Una Vida Santa El Que Santo Santifique Ese Más Toda Dice Señor Porque Porque Sin Santidad Nadie Verá Dios Sin Santidad Lo Va Ver Al Diablo Y Se Va A Quedar Con El Diablo Eternamente Jesús Vino Para Perdonarnos Los Que Queremos En Él Y Santificarnos Y Justificarnos Para Que Vivamos Con El Santo Con El Justo Que Dios Sin Santidad Nadie Verá Dios Y Aquí Se Llamamiento A Una Vida Santa A Quien Al Que Está Bajo El Maligno Al Que Está En Pecado Destituir La Glorada Dios A Ese Le Dice Y Uno De Era Pedro También Que El Único Que No Estuvo Bajo El Maligno Se Llam Jesucristo Dice Por tanto Señir Los Lomos De Vuestro Entenimiento Ser Sobrios Y Esperar Por Completo En La Gracia Que Se Os Traerá Cuando Jesucristo Se Han Manifestado Que Está Diciendo La Venida De Jesucristo Arrebatar Su Iglesia Jesucristo Va Venir Y Va Arrebatar Su Iglesia Es La Manifestación De Jesucristo Ahorita Lo Vemos Por Fe Pero Está Aquí Cuando Jesús Venga Va Venir Así Como Se Fue En Las Nubes Y De Allí Va Enviar Los Ángeles Y En Un Abre Ciro Rojo Le Cerrar De Ojos Para Arriba Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Así Que Si Usted Se Muere No Se Quede Triste Como Los Otros Que No Tienen Esperanza Dice Pablo Ya Y Viene Jesucristo Envía Sus Ángeles Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Pero Allí Va Haber Un Terremoto Cual Nunca Lo Hubo Como Dice En Apocalipsis 6 12 Eso Lo Va Leía Después Ya Y Allí Resucitan Los Muertos Y La Iglesia Los Que Estamos Vivos Nos Vamos A Arrebatar Un Ángel Que Dios Va A Enviar Un Ángel Para Cada Persona Va A Enviar Sus Ángeles En Un Abril Será De Ox Y Hasta Arriba La La Biblia Dice Que Se Tocará Trompeta En Ese Momento La Trompeta Ya Ha Sido Tocada Ahora Está Siendo Tocada La Trompeta Si No Que El Mundo No Se Da Cuenta Si Se Diera Cuenta Pues El Mundo Se Salvaría La Trompeta Está Sonando Aleluya Todo Lo Que Está Pasando Últimamente Ese Es El Toque De Trompetas Ya Cuando Venga Jesucristo No Va Haber Tiempo De Tocar Trompetas Si Va A Ser Así A Donde La Persona No Va A Poder Decir Ni Ten Misericordia Ni Perdóname Nada Va A Ser Así Como Relampo De La Noche Por Eso La Biblia Dice Que Estemos Como Las Cinco Virgens Preparadas Usted Siempre Esté Pensando O Le Agarra La Muerte Preparado Que Beban Ya Hay que Estar Preparado Para Estar Caliente Y Ser Arrebatados Para Vida Eterna Que Inmediatamente No Viene La Vida Eterna No Va A Pasar Muchas Etapas Primeramente El Juzgamiento De La Iglesia Después Del Juzgamiento De La Iglesia Las Bodas Del Cordero En El Cielo Siete Años Arriba Y Siete Años Acá Del Anticristo Que Va Estar Marcando Y Decapitando A Muchas Personas Por Causa Del Evangelio De Jesús Que En Vida Y De Allí Satanás Y El Anticristo Va A Ser Satanás No No Este El Anticristo Y El Falso Profeta Van A Ser Agarrados Vivos Y Lanzados A Un Lago De Fuego Ahí Se Acabó Los Siete Años De Satanás Ya Ahora Señor Y Allí Viene Jesucristo A Reinar A ¿Dónde? En Sion ¿Dónde Sion? En Jerusalén Es Sion Ahí Va A Venir A Reinar Durante Mil Años Con Quien Viene Con Nosotros Que Estuvimos Arriba Antes De Venir Ahí Van A Ver Las Bodas Del Cordero Quien Viva Las Bodas De Que Del Cordero Aleluya Ya Y De Allí Ya Venimos Jesús Viene En Caballo Blanco Como Rey De Reyes Señor De Señores Y La Iglesia Viene Con Jesús A Sion A Reinar Por Mil Años Después De Lo Y Por Que Mil Años En Sion Pero Pastor Si Se Acabó El Mundo Si Se Acabó El Mundo Y Las Naciones Y El Teremo También Va Haber Porque También Van A Resistir Personas Pero Que Lo Que Pasa En Israel Como Tienen Túneles Para Una Tercera Guerra Mundial Que Posiblemente La Va Haber Entonces En Esos Túneles Ellos Se Meten Ya Y Cuando Venga El Terremoto Van Entrar Esos Túneles No De Repente Todos Pero Si Hay Una Cantidad Que Va Entrar Y Esos Se Van A Salvar Del Terremoto Además Naciones Toititas Van A Caer Todo No Queda Ninguno Ni Animales Nada Porque Va a Ser Un Terremoto Donde La Tierra Se Va A Mover Como Choza Yo Yo Pienso No Está En La Biblia Que Algún Meteorito Va A Chocar En La Tierra Porque La Tierra Se Va A Mover Se Va A Sacudir Así Toda La Tierra Ya No Un Solo Continente Un Solo País No Toda La Tierra Se Va A Mover Como Choza Así Que Me Ven Y Ahí Esos Que Se Escapan Porque Se Metieron A Los Túneles Que Son Judíos Eso Lo Van A Recibir A Jesucristo Cuando Él Venga Ahí Y Jesucristo Viene Con Las Marcas Por Si Acaso Y Le Van A Preguntar Y Esas Marcas Que Traen En Tus Manos Quien Te He He A Unos Amigos Le Va A Decir Cuáles Son Los Amigos Ellos Mismos Pero No Esa Generación Sino La Que Y Jesús Comienza El Reinado Solamente Para Los Judíos Dios Va a Salvar A Judíos En Cantidad Y Ahí Va a Haber El Milenio Que Quiere decir El Gobierno De Jesucristo Como Rey De Reyes Señores Señores Durante Mil Años Y Él Va a Gobernar Esos Mil Años Con Vara De Hierro O sea Un Gobierno Bien Hecho Así Como Se Se Gobierna La Iglesia Algo Parecido Hacer Usted Váyese Acostumbrando A Que Al Orden Se Ha Ordenado Sea Bien Ordenado En Todo Haga Todas Las Cosas Como Para Dios No Para Los Hombres Que Viven Entonces Es el Reinal De Cristo Y La Humanidad Se Va A Multiplicar Pero Día De Judíos Y Gentiles No Hay Y Va a Haber Pecado Si Satanás Va a Estar Preso Ahí Allí Lo Agarran Preso A Satanás Y Lo Van A Meter En Lago De Juego Durante Mil Años Y En Esos Mil Años Satanás Ya No Va a Haber Pecado Igual Que Acá Se Convierten A Cristo Cristo Lo Libertan Satanás Ya No No Tiene Parte Ni Suerte Entonces Porque Hay Hermanos Y Hermanas Que Pecan Por Su Propia Concupiscencia Ya No Porque Satanás Lo Engaña Algunos Satanás Me Engañó Hoy Pero Si Jesús Te ha Libertado Para Que Te Dejas Engañar Por Satanás Igualito Va a Acontecer En Otros Tiempos Satanás Va a Estar Preso Pero Va a Haber Pecado Y Dios No Lo Va A Permitir Al Que Peca Le Va A Caer Inmediatamente Va A Ser El Reynado De Cristo Con Justicia Con Vara De Hierro Como Dice Salmos Capítulos ¿Quién vive? Ya Ahí va Y Los Judíos Al Final Cuando Se Va Multiplicando Algunos Se Van A Revelar Contra Jesús Aleluya Entonces Se Cumple Los Mil Años Satanás Es Suelto De Su Prisión Y Satanás A Todos Esos Que No Estén De Acuerdo Con La Disciplina Con El Orden De Jesús Se Van A Unir A Satanás Lo Va Engañar Y Va A Reunir Un Pueblo Como La Arena Del Mar Y Va A Rodear El Lugar Santo Donde Está Reinando Jesucristo En Sion Hacer Guerra Ya Y Allí Jesús Pide Fuego Del Cielo Y Consume La Tierra Y Se Vuelve La Tierra Un Lago De De Fuego Y Azufre Ahí Viene La Tierra Y A Convertirse En Lago Con Fuego Y Azufre Que Viven Pero Nosotros Tenemos Una Promesa Una Nueva Jerusalén Una Nueva Ciudad Celestial Ahora Ahora Señor Con Calle De Oro Y Mar De Los Que Reinamos Con Cristo Y Los Que Se Salvan Porque Por ahí Van Haber Otros Salvos Ya Con Los Que Reinamos Con Cristo Porque Ya Nos Fuimos Arrebatados Y Estamos Seguros Con Jesús Pero Después Va Un Juzgamiento En Ese Juzgamiento Se Van A Salvar Un Que Vivieron En La época De Jesucristo ¿Quién De Oro Y Mar De Cristal Y Los Que Se Perdieron Al Lago De Fuego Con Satanás Y Sus Ángeles Por Los Siglos De Los Siglos Si Es sencillo ¿Quién Viva? Dios Venía Carimando Carimando Vamos a Poner De pie Aleluya Hay Que Arreglar Nuestras Vidas Para Estar Con Dios Eternamente Lo Que Se Va A Bautizar Pase Aquí Pero Primero Vamos Hacer Una Oración Para Dar Gracias A Dios Vamos Ahora Todo De Bien Comienza Así Gloria 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 a Dios Gloria a Dios a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Padre Nuestro Padre Celestial Gracias Por Tu Palabra Señor Gracias Por El Conocimiento Que Tú Das A Los Que Te Aman Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias Señor Porque Escondiste Estas Cosas De Los Niños Y La Revelaste A Tus Siervos Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Porque Así Te A Señor Gloria a Dios Aleluya Que Las Almas Se Salven Señor Por Tu Palabra Señor Que Se Predique En Iglesia Pentecostal La Cosecha Aleluya Mi Humillo Delante De Ti Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Ayúdame A ser Un Siervo Inútil Padre Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Y Reprendo Demonios Reprendo Espíritu Demonino Sal Demonios Sal Jesús Jesús Y los Que Quieren Reconciliarse Levante La Mano Aquí En los Tan Presentes Levante La Mano Para que Reciba Esta oración Diga Conmigo Señor Mi Dios Dios Eterno Y Todo Peroso Criador De Los Cielos Y De La Tierra Te Oye Gracias Por Tu Palabra Alimenta Mi Alma Señor Señor Jesús Yo Te Confieso Con Mis Labios Que Tú Eres El Señor Y Creo En Mi Corazón Que Dios Padre Te Ha Levantado De Los Muertos Señor Jesús Límpiame Con Tu Sangre Que Ramaste En La Cruz Del Calvario Y Hazme Hijo Señor Jesús Que Mi Nombre Quede Escrito En El Libro De La Vida Mi Vestimente Este Blanco Y Esplandeciente Para Leer Tu Venida Gracias Padre Gracias Hijo Graspito Santo Amén 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 Aplausos Para Señor Jesús Gloria Dios Dios Aleluya Glore El Señor Libre 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 Me Hizo El Señor Para Alabarle Para Adorarle Libre Me Hizo El Señor Amén Tome Asiento Vamos Hoy Día Perdí Las Ofrendas Antes De Lorar Por Los Que Se Van A Bautizar Y Si Me Olvido Me Hacen Acordar Porque A veces Me Olvido Yo Quien Vive Vamos A Las Ofrendas Quien Podría Hacer Una Ofrenda Voluntaria O Ha Hecho Un Bote De Cimiento Y Ha Traído De 50 Soles O Más Si Es Que Hay Si No No Hay Problema La Ofrenda Es Para Dios Ya El Señor Dice Traer Diezmos Y Ofrendas Al Alfolí Hay Alimento En Mi Casa Y Prueba Mi Ahora Esto Yo Te Voy A Bendecir Hasta Que Sobre Abunde Dios Le Bendiga Que Le Más Trae Una Ofrenda De 104 Sol Dios Le Bendiga Aleluya Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga Gloria El Bendiga Dios Alguien Más Puede Pasar Yo Yo La Después Después Dios Le Bendiga Dios Le Bendiga amend Ind EA bendición, cuidado cuidado cuidado, Dios le bendiga, gracias Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Aleluya la gente hoy en día trae votos porque hace votos y Dios le responde y trae lo que le prometió al Señor porque ya recibió el voto Dios le bendiga, 60 soles aplauso para el Señor Jesús, Dios le bendiga Dios le bendiga y quien quisiera ofrendar con 20 soles o hecho un bote de 20 soles, pasa por acá después, después, después en un momento ¿cuánto? a 10 soles vuelta, ahí, ahí, ahí yo creí que quería dar testimonio, Dios le bendiga aplauso para el Señor Jesús Aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor alabado sea el Señor Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor, aleluya Dios le bendiga que la hermana también trae 200 soles para la ofrenda de Dios, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria a Dios Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria al Señor Aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Bendiciones, aleluya Gloria al Señor Dios derrame bendición Y vida eterna en su casa En su trabajo, en su negocio Gloria al Señor, aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga, Dios le bendiga Gloria a Dios Aleluya Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya 10, ¿cuánto? 30, le doy vuelto 10 de vuelto Dios le bendiga, gracias Dios le bendiga, Dios le bendiga Gloria al Señor 50, le damos 50 de vuelta por ahí, 50 aquí hay 50 aquí hay 50 gracias por su ofrenda Dios le bendiga 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 los niños también después en los milagros el milagro se acerca Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga y con 10 soles quien quiere ofrendar pasa por acá o ha hecho un voto de 10 soles pasa por acá hermano pasa gloria al Señor Dios le bendiga que milagro por acá Dios le bendiga Dios le bendiga ¿cuánto le he vuelto? ya 3 votos de 45 ¿cuánto le damos 15? aleluya un ratito 15 de vuelto ¿no? un ratito Dios le bendiga 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 gloria al Señor y ya Dios le bendiga 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 gloria al Señor aleluya, Dios le bendiga Dios le bendiga, gloria a Dios Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga gloria al Señor, gloria al Señor gloria al Señor Jesús, aleluya Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga Dios le bendiga Laura Señor Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Aleluya Dios le bendiga Dios le bendiga ¡Amén! Ahí nomás ya no pasen Ya no pasen Hay vientre Dos personas más Dios le bendiga Dios le bendiga ¡Amén! Vamos a poner el pie Vamos a orar Aleluya Gloria al Señor Vamos ahora Poetas ofrenda tus votos Para que Dios bendiga Le multiplica Aleluya Había un accidente por ahí Por no sé por dónde Y el El que ha muerto es esposo De una hermana que está acá Ya, ¿Cómo se llama usted Para hacer oración? Ah ¿Y a usted cómo se llama? Ah, pase, pase por acá Y al que él murió Ya se ve con el Señor Porque ha venido Y le dice la cosecha María Coveñas es mi nombre La niña, ¿Cómo se llama? Selena Nicole Moreles Coveñas Es su hija de la hermana Y del esposo que ha muerto Gloria al Señor ¿A dónde lo están velando? Bueno, decimos velando Porque la donada Se lo tienen a su esposo Está en la casa de mi suegro Yo viví ahí con él En la capilla de Santa Rosa Los Morales Alguien que quiera acompañar Puede ser en la noche Sí, puede ser en la tarde O de aquí en la tarde Para sepultar el martes El martes Pido oración por esta persona Que su esposo Tenía un accidente ¿Cuándo si el accidente Para amanecer ayer? Sí, el domingo A las seis y cuarenta y cinco De la mañana Ha hecho Esas salieron noticias Ya Yo no pensé que era El esposo y una hermana Pero ya no sé Ya van a orar por la hermana ¿Cómo se llama? María Coveñas Toda su familia Amén Y vamos a orar también Por Levántese un momento Quédate ahí Para orar Comienza a decir Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria al Padre Gloria al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias Señor Bendice las ofrendas Santifícala Dios mío En el nombre de Jesús Te rama tu bendición Señor Bendice a la doble Y también oro Por la hermana Señor Que ha perdido A su esposo Dios mío Para el Santo Pero tú lo tienes Señor En tu presencia Guárdalo Señor Oro para el Santo También por su hija Por esta niña Señor Para el Santo Ayúdala Señor Para el Celestial En el nombre de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pid Santo Amén Y Amén Aplauso para el Señor Jesús Gloria al Señor Aleluya Pasen los hermanos Con los afolís Por ahí Cantemos Quien da con alegría Y en el cielo brillará En el cielo brillará En el cielo brillará Quien da con alegría Y Dios recompensará Y el Señor multiplicará Oh Señor Oh Señor bendice Oh Señor bendice Las ofrendas Bendice Dando a ellos gozo, paz y alegría Con los afolís Y el Señor se le da con alegría Y el Señor se le da con alegría Señor, oh Señor bendice, oh Señor bendice las ofrendas, bendice. Bendice las ofrendas, bendice las ofrendas, bendice las ofrendas, bendice. Bendice las ofrendas, oh Señor bendice las ofrendas, bendice las ofrendas, bendice. Bendice las ofrendas, 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 bendice las ofrendas Y al Señor multiplicar Amén Damos gracias por sus sobranas, sus votos Dios tiene para usted la bendición, amén Ahora la semana vamos a pasar por ahí Con los votos de nacimiento Que están en la Biblia Quiere hacerse un voto, hágalo Y cuando usted recibe el milagro Usted trae lo que le promete al Señor El voto se hace de 10, 20, 50, 100 Depende de lo que usted quiera pedir El milagro no se paga Solamente que usted con ese voto Usted contribuye con la obra de Dios Y Dios te va a bendecir Hasta que sobreabunde, amén Porque el milagro no cuesta, el milagro es gratuito Si no el voto es como para que te aumente la fe Para que agradezca un poco más a Dios Ya, porque la Biblia dice No levantarás tu mano Vacía ¿Alguien ha leído ese versículo o no? No la digo Falta que lean la Biblia Oiga, lean la Biblia Aleluya Donde yo hoy pregunto Pero Algunos Yo no pregunto lo mismo Por si acaso Ahorita estoy preguntando eso Aleluya Que me ven Ayer en Lima pregunté Algunas cosas Algunos sí saben Uno sabía sí Por más o menos Ya Aleluya Y a su nombre Entonces lea la Biblia La Biblia Hay un versículo que dice No levantarás las manos a Jehová Vacía Aleluya Es como cual Alguien te va a visitar Y vas a A pedirle que Te favorezca en algo Pero vas con la mano vacía Aleluya Que me ven Vas a regresar con la mano vacía también Aleluya Pero pastor es Millonario Archimillonario Eso no le interesa a usted Lo que le interesa a Dios Es que usted Cree en Dios Y haga algo De lo poco Aunque sea que tiene Es como si van De un Un grandazo Un Un ricachón Y aunque sea le lleve Un caramelo O le lleve Alguna cosa así Sencillita Eso es de gran valor Y ahí le concede Las peticiones de su corazón Porque usted no va Con las manos Vacías Eso también le digo Quiere casarse Quiere ir a visitar A la novia La que quiere que sea Su novia Tampoco no vaya Con las manos vacías Porque me ven No vaya con las manos vacías Llévele algo Ah pero después No le diga El pastor me ha dicho Que le traigan Aleluya Porque así dicen Algunos Yo le estoy Aconsejando Como son las cosas De Dios Entonces usted va Con algo pues En su mano Entonces ya Por lo que llevo Ya Ya no hay tanto Que no se que Por aquí Por acá Si no le llevan Nada Te van a expulgar Bien Aleluya ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya Aleluya Y hay que conocerse Cuando se casan Hombre y mujer ¿Ya? Porque a veces En casa está lamentándose ¿Por qué? Porque a veces Hay quejas Que la mujer Es un poquito Ávara Y la vida Que no hay que ser Ávara No comparten Con sus hermanos De la iglesia Y su familia Que es también Miembros de la iglesia No comparten Así me han dado quejas Ya voy a hablar Con esa persona Aleluya Por ahí hay una Que vende gelatina Y un Familiar cercano Bueno Como es Tiene confianza Le agarró una gelatina Para comer Y le dice ¿Para qué? Me has agarrado Mi gelatina Si ese es Para el diezmo Aleluya Para el diezmo De mi negocio ¿Quién vive? Qué terrible Qué terrible Si se casa Con una mujer Y usted Su esposo Incluso le mide La comida Ahí está El problema Así hay Así Tiene que Queja Aleluya Entonces Tiene que Conocerse Con la persona Otro Por eso Que estaba A través Del celular ¿Qué te vas A conocer Así? O quieres Casarte Con una Corrompida O un Corrompido Solamente Un corrompido Puede estar Por celular Pidiendo Nombres Pidiendo Telefos ¿Para qué? ¿Quién me ven? A su nombre Hay otros Que van Diciendo Me aceitas Como madre Soltera Y eso Llega Al pastor Acá hay una No sé Si habrá Venido Me estar Escuchando Que le dice A alguien Tú me Aceptas Como madre Soltera ¿Y por qué Y por qué Yo me He enterado Porque está Mandando Por celular No Hable Por celular Cosas Que no Debe hablar Ni escriba Nada Nada Dios mío Va a permitir Que el pastor Se entere Usted cree Que lo hace Escondida Y Dios Se está Mirando Y Dios Hace Que el pastor Se entere Si supiera Yo lo que Yo lo que Sé Cómo se Se comunican No de acá De repente No hay mucho Pero Dios Si es como El pueblo Es grande Aleluya Se están Comunicando No haga eso Quiere casarse Usted Conozca Con la persona Y sea amable Llévele Alguna cosa Antes Era así A mí Me mandaban Llevando El pollo Pollo Al horno En mi tierra Con unas tortillas Que olían Pero que rico A qué hora Me mandaban A las 2 de la mañana Y yo tenía Pues 8 años 6 años Que me mandaban El novio Después De los tiempos Ya estaban casados Que me Aleluya Y Y Y Han vivido Casado Hasta que Se han muerto Y Yo estoy hablando Que tenía 6 años Ellos Ellos ya tenían Por lo menos 20 25 años Entonces Yo pregunto ¿Qué es de Julano de tal Julano de tal Ya Ya está Ya partieron Ya partieron Que si ya se han muerto Que me ven Aleluya Pero Tiene que conocerse Pues la persona Tiene que conocerse Conozcas Algunos que son De un lugar Y el otro De otro lugar Y ambos Tienen diferentes Costumbres Ahí está el problema También Que me ven Aleluya Ambos Tienen diferentes Costumbres Entonces Para eso Pues Se ve Si conviene Que se case Si no Pues Ore por esa persona Y punto Que me vean Pero no estoy Con eso De De Chatearse Por celular No Nada Ya Aún nos quedamos En los votos Vamos a poner de pie Vamos a poner de pie Y vamos a orar Por los que se van A bautizar Y después dejamos A un hombre De Dios Orando por los Sanidades Porque a mí Se me secó La garganta Ya Que me Ayer estaba Cojo En Lima Ahí estaba Me dolió Una rodilla Aleluya Me dolió Para subir La escalera Tiene que subir Y subir Porque no podía Doblarla Si fue En la cena Me arrodillé Y en que me dolió Me arrodillé Y pase mi cena Como debo pasar Que me ven Aleluya Ya vamos Ahora Si Comienza a decir Gloria 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 A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya 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 Para nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hace conforme Tu voluntad Si en los cielos Como en la tierra Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Gloria A Dios Gloria A Dios Gloria A Dios Bendice Los votos De cimiento Santificalo Dios mío En el nombre De Señor Jesús Derrama Tu bendición Unge Tus votos Señor Unge Los Señor Consegue Las peticiones De nuestros Corazones Mi Dios En el nombre De Jesús Y reprendo Demonio Reprende Espíritu Sal demonio Sal demonio Sal en el nombre De Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Aleluya Guarden su 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 sobre Ahora si vamos a Pasar los Candidatos al bautizo Vengan para acá Vengan candidatos Al bautizo Gloria al Señor Van a ser Soldados Celestiales Diga Yo soy candidato De Olmos Ya Y lo que pasa Es que Que Mi afiche Recién hoy día Me dieron acá Y yo aún No tengo rellenado Entonces Lo que me dice El hermano Es que Tengo que consultarle A ti Porque yo me Voy a reclamar Hoy día Como hago Para entregar La copia Es el La semana Mi partida Y la foto Cuando tengas Todo Lo traes Todo Ya No le dejo Entonces Todos tienen que Traer Todos juntos Ya 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 vamos A A ver Pasen todos Los candidatos Al bautizo Pase Un poquito Más adelante Por si acaso Van a ser Soldados Celestiales Hombres Y mujeres Usted Mujer Mire Estando usted En la tierra Cuando Venga La salvación Ya no Se va a ser Mujer Ya ¿Por qué? Porque Usted Las costillas El hombre Va a tener El cuerpo Igualito Que los hermanos También usted No va a ser Así como Estaba Tener un cuerpo Similar A los ángeles Así como Jesucristo Ya Ese cuerpo Lo vamos a tener Esta carne No entra al cielo Porque Este no vino Del cielo Dios Dios Formó Al hombre Del Polvo De la tierra Y del polvo Fuiste Y al polvo Lo eras Ahí te Pero Entonces Que razón Tiene De vida eterna Es que Vamos a Resistir Con un cuerpo Similar A los ángeles Similar No dice Igual Por si acaso ¿Por qué no dice Igual? Porque Dios Crió Los ángeles No igual Que a nosotros A nosotros Nos ha criado Así Carne y hueso Pero nos Ha Hecho A su imagen El ángel No tiene alma Nosotros Tenemos alma Somos cuerpo Alma Y espíritu Y Jesús Vino a salvar El alma Y a sanar Este cuerpo Mientras tanto Estamos acá Unos De 70 O algo más Es pasajero Como una flor Que nace Se marchita Y desaparece Así somos nosotros Como una flor Que nace Y luego se marchita Pero hay Una eternidad Que me Hay una eternidad Y esa eternidad Es el alma Pero el alma Va a tomar El cuerpo No así De barro Como estamos En carne Sino un cuerpo Similar Dar a los ángeles Así como Cristo resucitó Así Ese mismo cuerpo Vamos a tener Que me ven Ese mismo cuerpo Vamos a tener Y ahí Y ahí va a estar El alma El alma Cuando morimos Para arriba Así es Así es Y así es Y así es El alma Sale Y el que pone La viejona De la muerte Que es El ángel De la muerte El diablo Se lo lleva Se lo lleva Para abajo Es lo que dice San Lucas Capítulo Capítulo Que Me olvidé Ahí hablan Del rico Y Lázaro Uno se salvó Y el otro Se perdió Porque no tuvo En cuenta Dios La riqueza No es Lo que lo perdió Sino Que más Se dedicaba A los afanes A buscar riquezas Y no era rico Con Dios Hay que ser Primeramente Rico Con Dios Que me ven Aleluya Entonces Vamos a morir Vamos a vivir Con un cuerpo Similar A los Ángeles Eternamente Con Dios Que me ven Esta carne Este es Este del polvo Si Dios agarró polvo Aleluya Para nosotros No más Pues que la Biblia Habla de hombre De mujer Habla de como es Esposa Todo eso ¿Por qué? Habla de una mujer Porque Dios le sacó A Adán Una costilla Y de esa costilla Formó A la mujer Para que sea Ayuda Idónea Del esposo Pero eso es Acá en la tierra No más Y ya Y con el cuerpo Va a quedar Hombre y mujer Igualito va a ser Ya Pero va La mujer Va a recitar Similar al ángel Y nosotros Vamos a recitar Igualitos Por eso arriba No va a haber Hombre ni mujer Por eso Algunos le preguntan Si arriba Hay vida eterna Le preguntaban A Jesús Una mujer Tuvo siete Maridos Siete esposos Con ninguno Con ninguno Tuvo descendencia Y murió La mujer Sin dejar Hivos Si hay resurrección En el cielo ¿De quién va a ser Su esposa? Erraba en la escritura Porque Jesús Le dice Usted hierra En la escritura Le dice En el cielo No hay casamiento En el cielo No hay hombre y mujer Aleluya Que me ven Ya en el cielo No hay hombre Ni mujer ¿Por qué? Porque Dios no formó A la mujer Pues Dios De la costilla Del hombre Sacó a la mujer Y la mujer En el día De la transformación No va a ser mujer Sino Igualito Que el hombre Porque el hombre Fue tomado ¿Por qué me ven? Aleluya Entonces Es lo que le dice Jesús En el cielo No hay matrimonio Ni se dan de matrimonio Ni se casan Sino que todos Seremos similar A los Similar Porque ya le vuelvo A repetir El ángel No fue criado A la imagen De Dios Dios los crió A los ángeles Pero no lo creó Como al hombre Que le dio El alma Nosotros tenemos Alma Es El alma Es de Dios Porque Dios Tiene alma Esa es la imagen Y el alma Es eterna Aleluya El alma Es Eterna ¿Ya? Y esa eterna Ya va a estar O con Dios Si se volvió A Dios O se va Para abajo Glor a Señor Usted procure Estar con Dios Eternamente Ahí ya va a ser Cosa distinta Glor a Señor Ya no va a estar Acá Que te duelen Los pies Que no sé qué Que me tengo Que ir para allá Precar Ya no Estamos con Dios Conversando Cara a cara Que me ven Ya Ahí le va a gustar Conversar A usted con Dios Preguntarle ¿Qué es de tal persona? ¿Dónde está? Te la va a mostrar Si está en el infierno Te la va a mostrar Si está salvo Te la va a mostrar Que me ven Te la va a mostrar Ya Pero ahí no van a ver Sentimientos Como acá tenemos Nada Entonces se resigna todo Así de sencillo Acá es que se resigna El sentimiento Por la carne Pero allá no Que me ven Siempre usted va a ver Se salvó Y ya está salvo allá Está condenado Usted no va a sentir nada No va a decir Pobrecito De acá Decimos pobrecito Por la carne Que me ven Aleluya Allá no Es una Cosa Pues ya Firme Ya vamos Al bautizo ¿Cuántos no tienen ficha? Levanten la mano No tienen ficha Ya mantenga la mano Ahí primero Aleluya Gloria al Señor Contesta Si quieren A ver por ahí Los hermanos Alcánce Levanten su mano Y cuando ya reciben La ficha Se la baja Por ahí Los que no tienen ficha Mantenga su mano levantada Cuando ya le pasan La ficha La baja Gloria al Señor Yo quiero Más Y más Quien no tiene ficha Levanten su mano Oye Oye Oiga Mira 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 acá Así levanta Arriba 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 Alcanza a ver O no Y como Y como hace el pastor Hay que levantar Hay que levantar la mano Levanta la mano Levanta la mano Como resorte Cuando me convertí a Cristo A ver un pecador Que esté aquí Levanta la mano Yo estaba sentado Ahí escuchando la palabra A Dios Un pecador Que esté aquí Para orarle Así le hice la mano Quien vive Y lo avergoncea el diablo Y para siempre Aleluya Puede ser que el diablo Tiene miedo Gloria al Señor Al que está sin Dios El diablo lo hace correr Y lo golpea Pero uno que está con Dios Él tiene que correr Aleluya Quien vive Así de sencillo Una vez Este Una vez que pasó En Arequipa Había una madre De familia Que tenía Una hija Y un hijo Y este hijo Jugaba a Ouija Y se había llenado De demonios Y quería matar A la mamá Y al hermano Y la mamá Escuchó Al pastor Córdoba Que estaba en Arequipa Predicando Y lo mandó A su hija Que por favor Vayamos a orar En su casa Y llegamos A su casa Ahí estaba El hijo Con ella Pero la mamá Cuando llegamos Le dice a su hija ¿Sabes qué le dice? Cuando ustedes Vendrían Dos cuaras allá Mi hijo Se paró Y se fue corriendo Y se ha ido Al segundo piso Y se ha metido Al baño Y cerró la puerta ¿Y cómo sabe su hijo Que voy a ir? Porque ya no le había dicho nada ¿Y quién estaba con Con su hijo? El diablo El diablo Lo hizo correr No se preocupe No se preocupe Dios lo va a traer Vamos a hablar La palabra de Dios Le leí La Biblia Se convirtieron A Cristo La mamá Y la hija Vamos a orar Por esta casa Y nos pusimos a orar Con mi esposa Ahí Una residencia Muy elegante Dos pisos Tres pisos Que hay que tener Y ya Entonces Estábamos orando Y suena la puerta Del baño Del segundo piso Y la mamá Le dice a su hija Ya Ya salió Le dice Seguimos orando No se preocupe Ahorita va a bajar Y seguíamos orando Y comienza a bajar Comienza a bajar Bien Con su vivir Y su chorro Y nosotros Seguimos orando Aleluya Y hasta que se acerca Ahí donde estábamos Y paramos la oración La mamá Le dice Hijo te presento A los pastores Que han venido aquí A nuestra casa A orar Y ya Muchacho normal Saludó Saludó a mi esposa Y le dije Este Estamos Orando aquí En su casa Nos acompaña a orar Si dijo Vamos a orar Ya Entonces Nos pusimos a orar Allí Y él estaba al lado De un mueble Ahí Y agarra el mueble Para levantármelo Satanás Baje ese mueble Le dije Ya lo tenía arriba Satanás Le dije Baje ese mueble Y lo bajó al mueble Manos atrás Manos atrás Manos atrás Cae por tierra Y cayó como un guasano Al piso Así con las manos atrás Y la mamá Y la hija Miraron Ahí Y el diablo Se desesperaba Parecía un gusano Y Ahora señor Reprendimos Demonios de huijas Y el muchacho Se levantó Liberado Y yo creo Que ya en esa casa Comenzó a reinar La paz ¿Quién me vean? Pero eso Pues le hago Esos testimonios Para que usted vean Porque cuando hay Un hombre de Dios El diablo Lo conoce ¿Quién es? Y sabe Por donde está Y se va corriendo ¿Quién me vean? Pero Ante Dios El diablo No puede Hacer nada Se va corriendo Pero Dios lo trae Aleluya Él se metió al baño Dios mismo Lo hizo sentir Para que salga Así como El demoniado Ganareno Estaba endemoniado El demonio No pudo Porque Dios Lo trajo Al endemoniado A donde estaba Jesucristo ¿Quién me vean? Aleluya Así también Dios trajo A este Endemoniado Ahí en Arequipa Donde Estaban nosotros Pero primero Corrió Porque ya siente Ya siente Quien está llegando En Jaén Que le dijo El loco A su familia A esa iglesia No me lleven Que iglesia La iglesia A esa iglesia No me lleven Es la iglesia Del pastor Córdoba Ahí no me lleven Y los familiares Lo agarraron Lo amarraron Lo llevaron Y quedó libre No sé qué tiempo Estaba loco Y loco rematado Que me vean Aleluya Ya tiene la ficha Ya no tiene Falta ficha ¿No? Ya Ya todos Ya Vamos a ver Acá hay algo Que Gloria Señor Quien viva Ya Aquí una persona Aquí tiene una ficha Pero dice Falta Partida de matrimonio Claro Acá tiene Partida de matrimonio Pero tiene un Este Un ¿Cómo se llama? Una constancia De que se ha casado Pero Pero no va a traer La partida todavía Después va a traer La partida No sé No sé cómo se llama Esta persona Lucio Sandoval Levanta la mano Lucio Usted Va a traer Después Porque Ahí no más Ahí no más Ahí no más Ahí no más El DNI Seguramente Es soltero ¿No? Ya Y acá Usted Puede Que hay que estar Ordenado Ya El matrimonio Es de los hombres Pero ¿Por qué Se exige Que Que Porque La autoridad La ha puesto Dios Y tú Dices Sométate Y Sujétate A las autoridades Y la autoridad Constituyó Está casado Ya Ya Después Pero usted Para constatar Que estás casado Trae su partida De matrimonio Lo más es Costal Dicen No más Y su DNI Lo va a cambiar De casado Para que no El diablo No luche Y traiga Problemas Posteriores ¿Qué pasa Cuando no pone Casado su DNI? No puede Comprar Nada Ahora Señor Con la esposa Porque La esposa Porque su DNI No dice Casado Quiere comprar Una propiedad Usted lo puede Comprar Como soltero Y el diablo Te va a engañar Ahí O tiene una propiedad La va a vender Como soltero También Te engaña El diablo Porque no está Respetando La unión matrimonial Igual la mujer También La mujer También puede Hacer lo mismo Pero casado Ya no Porque casado Va a ser un notario Vender algo Aquí dice Casado Dónde está su esposa Entonces ahí Te frenas Porque me ven Porque ha habido Casas Porque Miembros No cambiaron Te inspira A ser Entonces Para que no le dé Lugar al diablo No lo puede hacer Primeramente Así que hiciera No puedo Porque soy Casado Mi DNI Dice Casado Amén Los hermanos Miembros De mi Arrede Su DNI Algunos No tienen Su DNI Así Ni tampoco Su Su ¿Cómo se llama esto? Su carnet De miembro El que es casado Es casado El que es Soltero Soltero Viudo Viuda Viuda Viudo Viuda Igualito se le pone Que me ven Ya entonces Por el momento Lo vamos a Hacer eso Pero queda pendiente Ya Queda pendiente Que traiga ya Para que no diga Ya de la constancia Y con la constancia No Después le vamos A reclamar Para que traiga Su partida Ahora posiblemente No le da Porque recién Se ha casado Aquí se han casado Varios para bautizarse Está bien Pero después Ya traen Sus papeles Arreglados Para ponerle Su DNI Como corresponde Amén Sí Y ya Gloria al Señor Aleluya Vamos a echar Este bautizo Rápidamente Porque El tiempo Está final De aquí A enero Van a pasar Cosas Bien raras Ya Cosas Y sobre todo En el gobierno Algo va a pasar Aquí hay una partida De Ramos Sánchez Acta de matrimonio Que Ramos Sánchez Taramos Sánchez Ya Los demás papeles También Si no que Esto sobra Y se lo vamos A devolver Tiene una partida De constancia De matrimonio Del obispado Esto no tiene valor Ya Lo que tiene valor Es lo del alcalde Eso lo lleva ya Lo demás Está bien Está conforme Alguna pregunta No Hay ninguna pregunta ¿Cómo se llama están? Wilfredo Yoltao García Me faltan las fotos ¿Puedo dejarlos En la fanfani? Mis papeles ¿Puedo dejarlos En la fanfani? ¿Dónde? En la fanfani Ah ya Entonces Aquí Unos cinco días antes Pero no espere Cinco días antes Si no El que puede Ya ir Llevar Porque ya La mayoría Ya se le va a hacer Su carnet Su carnet Conforme al reglamento Nosotros hacemos Lo que dice El reglamento Por ese caso Se le entrega A la hora de salir Del río No es que Le entregamos una vez Después otra Cambiamos No Acá no se cambia nada 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 Así como comenzamos Así seguimos Por eso que Los milagros siguen Porque hay iglesias Que cambian Tan un tiempo No venden comida No comen iglesias Después se ponen A comer iglesias Y Dios se va Nosotros no queremos Que Dios se vaya De este lugar Para que los milagros Sigan aconteciendo Treinta y dos años Vamos a cumplir Ya con esta iglesia Y así comenzamos Y así estamos No cambiamos nada Los carnés Se entregan En el momento Que salen Del río Ya Dígame Como se llama usted Gustavo Pastor Quiero comunicarle Que yo Hace diez Diez años Que he hecho miembro De la iglesia Pero no fui bautizado Mi documento Lo traje Me hizo mi carnet De miembro Ahí tiene mi carnet Usted lo entregue El día miércoles Para el día de Que hizo la campaña Con Guseite Pero no fui bautizado Entonces usted me dijo Que me bautizaran Y traje mi partida De matrimonio Todo traje Usted ha sido miembro Hace diez años Hace diez años Pero no me bautizé Aquí en la iglesia Usted vino de otra iglesia Bautizado Y en esos tiempos Si aceptaba Que vengan bautizados Pero después El señor dijo Que el que viene De otra iglesia Bautizado Se bautice acá Hasta yo me bauticé Porque yo vine De otra iglesia Y ya Entonces bautícese Y traigo partida De matrimonio Ya no ¿Usted tiene carnet? Sí, mi carnet Lo entregué a usted El día miércoles Usted antes Era soltero No, casado Vino pastor Ya, entonces Partida de matrimonio Pero hace diez años Hace diez años No teníamos el carnet Que tenemos ahora El carnet El carnet Que yo le entregué Como se llama Usted el miércoles El miércoles Le entregué Como se llama Entonces se bautiza Con su mandil Él le dice A pendejo Está la cosecha Y viene acá Para darle su carnet El mismo carnet Que he tenido El mismo carnet Sí, el electrónico Tengo Con diez años Posiblemente Ha venido diez años Pero el carnet Electrónico Tiene cinco años Concha Ya sabe, ¿no? Ya sabe Lo que yo sé Aleluya Eita el concha Glora, Señor Van a ser sanos En todo Ya En su pensamiento En su mente Su celular No usen cosas Que no debemos usar Ya Sobre todo Pornografía ¿Para qué? Si ya Dios Nos limpió de eso Nada No se le da lugar Al diablo La Biblia Dice Sométete A Dios Resístelo Al diablo Y vosotros Huirán ¿Ya? Por aquí no hay Ninguna pregunta ¿No? Todo bien Y a los que se casaron Para su Abautizo Se le va a hacer Una oración El día Que salimos A las aguas Saca Traen sus aros También Y se les da ¿Cuál es su nombre? Julia Julia de la Cruz Ya Dígame Este Nosotros Todavía no nos casamos Mi esposo También se va a bautizar Yo recibí una ficha Del otro bautismo No me pude bautizar Porque no me casé ¿Su esposo también es candidato? Sí ¿No han hablado para casarse? Sí Vamos a casarnos El 25 de este mes Y por eso quería decir El 25 Sí Yo todavía no me he escrito Porque dije Que tenía que quitar los papeles Este es el problema Porque no se casaron antes El 25 de este mes Ah sí Está bien Está bien Yo creo que el 25 de noviembre No Antes Si usted se casa Antes de bautizar Se bautizan los dos No hay problema Trae su constancia O trae la partida Si se la dan inmediatamente ¿Ya? Y se bautiza Se escribe ahorita El que no se ha escrito Se escribe ahí Porque algunos que no se han escrito Se escribe ahí En el libro De los candidatos a la bautiza ¿Ya? Cuando no se han escrito Levanta la mano Porque hay algunos que no se han escrito Se escribe Se escribe Después de la oración se escribe Dos Otro que no se ha escrito Usted no se ha escrito No se ha escrito ahí en la librería Ahí así Y el que está escrito Ya está escrito Ya se bautizan Se escriben allá Por ahí hay también Uno que habló en la mañana No se había escrito ¿Ya escribió? Ah, ya, ya Correcto Ya no hay problema Porque con eso que está escrito Con eso se le va a llamar En el río No está escrito Usted viene con su manel blanco Pero no se escribió No va a estar ahí En el río Va a decir no está Aleluya Y ahí viene el problema Allá Porque para eso Para eso se preparan Y si se escribe allá Para que Y ahí primeramente Estamos orando En ese cuaderno Ya Y después Ese cuaderno se va al río Y a base de ese cuaderno Que usted ya se escribió Que dejó sus documentos Porque todo queda ahí A ese Se le va llamando Y se bautiza Pues ella dice Usted está con No se ha escrito Está con ropa blanca No está Aleluya Se va a quedar medio frustrado Y no queremos que nadie Se quede sin bautizar ¿Quién vive? ¿Y por qué no lo bautizamos? Porque de repente Llegó por primera vez Y quiere bautizarse No para eso Necesita estar Un tiempo pasando Las oraciones Que viva Acá viene gente De todo lugar De todo sitio Vamos A orar Levanta su mano para Dios Gloria al Señor Vamos a orar Si a tus ojos Comienza a decir Gloria 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 a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gracias te damos Señor Gracias por tu amor Tu misericordia Nuestro Padre Celestial Míranos con piedad Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Mira Señor Los candidatos Se van a bautizar En el río Para cumplir Con la justicia De Dios Te pido Señor Los libertas Señor Te pido Señor Libértalo del mundo Libértalo del pecado Libértalo sobre los demonios Libértalo Señor Liberta su casa Su chacra Su negocio Su trabajo Liberta a todo Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Que todas sean Uno en nosotros Señor Así como tú eres Uno Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Padre y Espíritu Santo Y tu iglesia Somos uno En Cristo Jesús Que todos seamos Uno Señor En el nombre de Jesús Tu palabra Señor Les he dado Señor Y han creído Que tú nos has enviado Padre Santo De misericordia Tempia Aleluya 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 También por los candidatos Que están en otros lugares Escuchando Y este domingo Se van a bautizar Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Libera 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 Yo reprendo demonios Reprendo Espíritu Manino Sal demonio Sal demonio Salga Caí por ti Salga Libera 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 Señor Libera Señor Jesús Libera Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Los demonios Van saliendo Los espíritus Salga ahora Salga ahora Gloria a Dios Gloria a Dios Salga ahora Hoy Hoy Que te pasa Que te pasa Demonio Todavía sigues por acá Quiero matar Quiero matarla Quiero matarla Quiero matarla No vas a poder Demonio Que demonio Mentiroso Jesús Está Con esta mujer Jesús Te está quemando Fuera De este cuerpo De hecho Fuera En el nombre De Jesús Sal Cae por ti Y no entre más Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Sal En el nombre De Jesús Que abra sus ojos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo En el nombre De Jesús Amén 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 Todavía hay algunas personas Que caen Pero ya no hay muchas Cuatro han caído Amén 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 Vamos ahora Para que se levanten Todos digan Quema Señor Jesús Amén Quémalo al demonio Señor Jesús Sal demonio Sal demonio En el nombre De Jesús Amén Amén Abran sus ojos Levántense Levántense Glora al Señor Aleluya Glora al Señor Este miércoles Los que caen por tierra Van a hacer un ayuno Exclusivamente Para que el Señor Lo liberte Y ya no caiga por tierra De repente el miércoles Puede caer Pero después ya no caiga Para que esté libre Y siempre Hágase orar Para que el demonio Ni se acerque más Amén Glora al Señor Ya tomen sus lugares Su vestimenta blanca Ya saben Que hay que Amandarse a hacer Ya El bautizo va a ser Aquí en el requ Ahí va a ser El bautismo Glora al Señor Aleluya Ahora si vamos Ahora por los enfermos Si es que hay enfermos Y siempre nos faltan Enfermos Aleluya